Ya no necesito presentación, Pamela Valenciano, que viene con el monólogo de No solo duelen los golpes. Agradezco de nuevo la presencia de todas las personas que han venido y me vais a dejar y me vais a permitir que agradezca la presencia de estos jóvenes que han venido ahora para el monólogo de Pamela. Gracias, chicos. Y bueno, sin más, cuando quieras, Pamela Valenciano. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todas las agradecidas soy yo, porque después de haber estado precedida por la mesa que está precedida, pues me siento como acogida, como arropada, porque estoy acostumbrada que voy solo al monólogo y hoy no hay nada antes, ¿no? Y es la primera vez que, de diez años de carrera que llevo con el monólogo, una universidad me paga por venir aquí. Todas las universidades que ustedes vean en mis carteras, las que voy, yo voy vendiendo camisetas para ir a El Salvador y el reconocimiento del pago por mi trabajo, porque tengo una tribu con un marido, dos hijos y dos perros. Tengo tal demanda de monólogos que yo, este es mi trabajo, no tengo otros ingresos y lo aclaro porque he visto gente en el Twitter hablando de que si yo cobro por el feminismo, que el feminismo… Yo hago mucho activismo político, muchos talleres gratis en El Salvador, donde realmente no hay dinero, ¿vale? En Centroamérica. Aquí las instituciones que sí tienen me llaman a veces para regatearme el dinero, que vaya gratis, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, capital de un país europeo. Y yo decía, tienes un morro que se lo pisa, tío. O sea, es mi trabajo. Pero como yo soy payasa, como soy actriz, hablo de violencia machista y además hablo de mi vida, pues claro, pues cuéntalo gratis, ponte la tele, cuéntalo. Y yo digo, ¿tú de qué vas? Entonces, Isabel me ha cuidado desde el principio, he sido yo la que le he descuidado a ella porque estoy tan hasta arriba que habíamos olvidado que teníamos acuerdo marzo nosotros, o sea, que perdóname, Isabel. Ella me ha cuidado de buscar la manera de que aquí me recoge en el tren, calidad ha venido por mí. O sea, eso es cuidado y eso es lo que el feminismo también propone, que se nos olvida. Y he tenido que ir a mi tierra a Andalucía para darme cuenta que tengo que parar porque llevo muchas presentaciones encima y además, pues claro, con toda la violencia institucional que recibo, pues ya es entre el trabajo de la violencia institucional, yo un día peto como una palomita de maíz, tengo 33 años, ¿sabes? Quiero vivir. Esta es mi primera parte de terapia, ya me he desahogado, ahora puedo hacerme un ojo, ¿vale? Miren, si no le importa, a mí la universidad me impone, me impone porque es un sitio donde todo es muy correcto y eso que las ponencias de hoy han sido muy accesibles, muy eso, como muy abiertas, a mí me ha encantado eso, de veros fuera de la mesa y tal, pero igual la universidad siempre impone. Y mi trabajo es con un adolescente, ¿vale? En instituto. Yo he llegado al instituto, pues me encuentro que ustedes han venido aquí porque han querido, pero el instituto de los nenes están ahí por cojones, o sea, que entonces es diferente la actitud, ¿vale? Los nenes están sentados, los profesores se quedan custodiando en la esquina y digo, pero ¿qué haces? Siéntate, si el monólogo es para ti también. No, no, pero es que si no se portan fatal, ¿sabes? Te van a ganar una hora terrible. Y luego acabo y dicen, uy, ¿cómo los tienes dos horas enganchados que ni se han movido? Y yo, pues, porque le hablo de mí. Cuando vean matemáticas, háblenle de ti, pero como te escuchan, coño, pero tanta teoría, tanta teoría, los niños se aburren. Entonces yo voy a contar la historia de mi vida, ¿vale? El monólogo se llama No Solo Duelen Los Golpes y, por tanto, lo que duelen son las palabras. Y van a perdonar, pero el lenguaje que voy a ocupar es un lenguaje poco apropiado por un horario lectivo de instituto, criaturas de 15 años. Colocaros ahí, porfa, un poco a trabajar, es que si no el adulto está muy aquí y me cuesta llegaros, ¿vale? Os digo por los profes, no por los alumnos y alumnas, que no les importa que yo diga tacos, pero los profes, si veis, que empieza a rascar aquí un poquito, usted me pica. Es por como yo hablo, no te preocupes, que yo genero sartullío cuando hablo, porque no me callo ni una. Yo me enamoré de mi primer novio, cuando tenía 12 años y el 14. Lo conocí en el parque de mi pueblo, él bailaba break tanks. Yo soy de Andúja, de Jaén, muy cerca de aquí. Y la primera vez que él me miró, sentí una mariposa en el estómago, que me recordaron a la sensación esta de cuando tenía 8 años, que me había subido a la montaña rusa, pero cuando el tío se iba acercando, las mariposas, estar aquí, se me fueron bajando para abajo, digo, esto que es, esto que es, esto que es, esto que es, y empezó a ponerme roja. Y yo estaba dando igual la explicación hormonal del amor, porque me estáis poniendo en mi cara, que la criatura de 15 años, muy bien. Joder, que a mi mujer son putas, ¿eh? Tengo 12 años de churro, qué guarra, ¿no? Mis padres me dejaron tener novio porque ellos se enamoraron cuando tenían 14 años y mis abuelos les prohibían que estar juntos. Y mis padres, como buenos seres humanos, cuanto más te dicen, tú por ahí no vayas, ¿por dónde vas? Tres veces. ¿Sabes cómo qué hay ahí, coño? De mi padre se me tiene con los callejones oscuros para ver mejor las estrellas. Un día mi padre le dio un beso a mi madre, otro día un beso con lego, otro día le tocó la teta y ya los seis meses mi padre le hizo a mi madre la pregunta normal, forma de una pareja que lleva un tiempo. Ey, cariño, vamos a hacerlo, ¿no? No, Juan, no, chiquillo, que somos muy jóvenes, que nos vamos a quedar embarazados. Tranquila, cariño, que yo controlo, ¿eh? Mi padre asume con sus genitales, tiene un control de distancia, armando la tele, ¿vale?, donde él hacía on, off, marcha atrás, ¿vale? Y cuando apretó el botón de marcha atrás nací yo. O sea, que mi padre no controlaba, ¿vale? ¿Para qué mi padre nació en el mundo del control? Porque el patriarcado hace 21 siglos colocó a mi padre en el mundo del valor masculino y a mi madre en el mundo del valor femenino. El patriarcado es todo ese orden social que la gente no quiere nombrar, que luego sale un programa de televisión de la hostia como salvado de Jordi Éboli, así como el machimbo mate, dice patriarcado, lo dice una vez y lo dice un tío. Yo digo, anda, que tiene cojones. Puso el valor masculino, no solo a los hombres, sino el valor de las cosas masculinas aquí arriba y a los femeninos asociados, a las mujeres y eso, pero a los femeninos aquí abajo. Cuando se casó con el capitalismo, que además se casaron en una iglesia más grande que esta, ¿vale? Patriarcado y capitalismo, no un pedazo de bola que te cagas, ¿sabes? Y dividieron el mundo en el resto de desigualdades, ricos, pobres, blancos, negros, primer mundo y tercer mundo. Los profesores, ustedes, yo sé, es una putada lo que estoy diciendo, yo sé, yo sé, pero es que hemos naturalizado las cosas como que las relaciones de poder son así, no son así, se entrenan para ser así. Y les voy a demostrar a mí mismo, en el mundo azul, ¿vale? Aquí arriba, en el mundo azul, en el mundo de los tíos se habla así, ¿vale? Si soy una tía, soy capaz de hablar así, estoy demostrando que esto no es biológico, ¿sabes? Que esto no es darme ni mierda, que proyecto la voz aquí abajo, ¿sabes? Ni evolución de especie ni hostia, tío. O sea, si soy una tía y coloco la voz aquí abajo, se me escucha más fuerte. Si yo naco para estar aquí arriba, pues mi voz se desarrolla en función de dónde coño estoy. Qué biológico ni hostia. En el mundo azul, en el mundo de los tíos, para ser un tío de verdad, ¿vale? Los tíos, de verdad, no lloran. Ay, perdonadme. Uy, qué rayas tuyo. Perdonadme, es que yo me desubico mucho porque como he estado ocho años en Centroamérica, El Salvador, en un país súper machista, y estoy aquí en Córdoba, en la península histérica, en el primer mundo, que aquí ya no hay machismo, hombre, esto está súper a mi... ¡Ah! Bueno, no hay machismo de gente aquí por lo mismo, o sea, esto está súper aos. Aquí los tíos lloráis en público. Cuando os emocionáis mucho por algo, lloráis y lo expresáis libremente. ¿No me imagino yo que las duras de 15 años, juntos en pandillas y viendo la película esta de 50 sombras de Grey? Hostia, Juan, qué peliculón, ¿eh? Me estoy poniendo mal, Juan. O sea, la tía se enamora del tío. Y el tío le está pegando. Me estoy poniendo en su cuadro. ¡Ah! La última es que un tío lloró en público cuántos años tenía. Siete, ocho, nueve, diez años. ¡Mi abuela! ¡Este pedo de zafa! ¡Niño, no llores, coño! ¡Vamos a ser maricón! Y el niño escuchó a maricón por primera vez en su vida. Y se lo dijo a su abuela, a su tío, a su madre, a su padre en la escuela y aprendió que maricón es un insulto. Claro que es un insulto, maricón. Si maricón significa parecerse a una tía. Y es que ser mujer es un insulto. Es estar aquí abajo. Claro que es un insulto para la sociedad que siempre quiere que estemos aquí arriba. Eh, tío, no seas maricón, ¿vale? No te rebajes. No seas como ella. En el mundo azul, en el mundo de los tíos, tío, de verdad, no tienes miedo. Pero eso es la broma entre adolescentes, siempre la misma, tío. Yo lo veo en todos los países que voy con quince años. Eh, tío, ¿qué tal cuanta que Armiguel es un chulo? Aún me ha dado un susto que se va a caer. ¡Miguel Andrés! ¡Mollas! ¡Ué, tío, esto es tú que es! Atención, que este movimiento corporal significa me acabo de cagar, ¿vale? Yo por eso, por el monólogo, me pongo esta ropa floja, ¿sabes? Porque cuando he trabajado con pandilleros en El Salvador, yo digo, ¿para qué se pondrán esos pantalones, esas criaturas? Hombre, con las pistolas que llevan, las ponen aquí. Pero digo, claro, como están todo el día enfrentándose entre barrios, como se cagan, se queda toda la mía aquí y dice, me he cagado, pero soy el rey del barrio, ¿eh? En el mundo azul, en el mundo de los tíos, los tíos pueden tener todas las novias que quieran. Ah, claro. Cuando digo las dos primeras verdades, que los tíos no tienen miedo, que los tíos no lloran, hay una mirada, como aquí todo es relativo, en la península histérica, todo depende, todos le intentamos dar vuelta a las cosas, cuando somos la hostia de intelectuales, y dice, tía, depende, no generaliza, es que las féminas sí que generalizáis, porque mi hermano sí tiene miedo, tía, porque mi primo sí llora. Ahora digo, todos los tíos puedan tener todas las novedades que quieran, silencio absoluto, cada vecino es verdad, como un templo como este. Juan está con María, seis meses de relación, Juan deja a María a la hora del recreo, salía del instituto, se mete un morreo con la Sonia, yo no creo que es Juan, vamos a mirarlo todo y toda en plan, hostia, Juan, qué zorro, qué puto, ¿no? Qué calienta, coño, qué Juan, ¿no? A Juan le decimos, ole tu polla, porque van a estar en el mundo donde se puede, ¿vale? Van a disculpar, pero para hablar de mi mundo, no puedo hablar así. Yo, aunque parezca un tío, soy una tía, educada en el mundo de las tías, y en mi mundo me dijeron que todo era de color rosa, con princesas, hadas madrinas, purpurinas, en mi mundo me dijeron que las tías sí podemos llorar. Qué bonita la película, tía, que se va a hacer vampira. Qué bonita la película, tía, que se va a hacer vampira, que se va a hacer vampira, y yo no quiero ir, yo. Se ha ido a otra vez, pero me he hecho gracia. En mi mundo me dijeron que las tías sí podemos tener miedo. Es más, las mujeres cuanto más miedo tenemos, cuanto más sensible, vulnerable y chiquitita se nos ve, más les gustamos a los hombres. Una mujer como yo, que intimida, no es muy sexy. ¡Una cucaracha! ¡Coño! ¿La que está liando con una cucaracha, hija? ¡Madre mía! Luego dices que yo soy machista, yo no soy machista, hija. Te acompaño a tu casa, porque si es que las cucarachas te dan miedo, pues te acompaño a tu casa todos los días. Y aunque venga la feminancia a tu instituto, a darte talleres de esos de moda, de las ideologas de género, estas, que dicen que yo soy un controlador porque te mando 25 whatsapps, pues no te mando 25 whatsapps para preguntar, te la has encontrado a la cucaracha, no te la has encontrado a ti, yo no sé, te estoy cuidando, hija. En mi mundo me dijeron que las tías no podemos tener más de un novio, aquí es una cosa muy rara que estoy diciendo, aquí estamos todas las mujeres super liberadas sexualmente y hacemos lo que nos sale del motor, si no cojones. Así que pasamos cuando María está con Juan y María es la que deja a Juan y a la salida del recreo se va llorando a hablar con su mejor amigo, lo voy a repetir, se va llorando va a hablar con su mejor amigo porque María no quería dejar a su novio, pero se da cuenta que le ha puesto los cuernos y no le gusta, o se da cuenta que Juan la trata mal, dice tengo que dejarlo. Y va llorando a hablar con su mejor amigo y todo el mundo la mira en plan, anda, mira qué guarra, mira, qué puta, ya está con el amigo, sí, por eso deja al novio, porque esa es una calienta, oye, ¿por qué María está en el mundo donde no se puede...? Aquí se puede hacer pipí en la calle, ¿vale? Bueno, aquí también, con tu amiga, con un jersey, dos coches, tu amiga con tres y meas muy a gusto, aquí arriba te puedo arrascar, ¿vale? Aquí abajo tenemos que hacer así, coño, que me hace guajar, que esto puede levantarse todos los días manifestación, hombre, es muy desigual, a mí me contaron el cuento, ¿vale? De cuando el príncipe se deporeaba de la princesa, ahora no, ahora no hay cuentos de estos, ahora los adultos, de nuestra mirada adultocéntrica, decimos que los jóvenes de ahora sois más machistas que en nuestra época, no es que seamos más machistas, es que los jóvenes hablan más del tema, está más, antes no se hablaba tanto, y los jóvenes no ven películas de príncipe y princesa, ven películas de vampiros, pederastas, amor, el vampiro tiene 117 años, ¿vale? Eso es un viejo de remifraza, coño, 10 y 16, menor de edad, cojones, hombre, no me digáis feminazgo exagerado, que el mensaje está claro, un tío de 50 patacuna, de 20, al revés, ayer le diríamos, santa puna, coño, que ahora tiene sus hijos, matan con más jóvenes, ven vampiros, y en mi época el príncipe, pues tenía, yo qué sé, 3 años o 4 más que la princesa, ¿no? Y el príncipe saldrá del castillo, un hombre fuerte, valiente, capaz de matar príncipes, hay que ver qué cutado hicieron a los tíos, ¿eh? O dijeron, ser hombre es ser violento, pusieron un corse de mierda que os pesa tanto como una armadura, ¿eh? Matará príncipes y dragones y tendrá como recompensa casarse con la princesa María de la Pera, torrero, ¿eh? Queremos ver al príncipe que abra la puerta, un musicote ahí, dos fuertes, y se abre la puerta del tío, pfff, pfff, ¡oh, dios, ¿o qué es? A mí ese que no me toque, qué miedo que era ese, me abraza y me mata, ¿qué no te ha jugado? Y cuando hablan de la princesa, todo cambia, y la princesa María de la Pera, bella, hermosa, hermosa, sensible y semitonta, uy, semitonta a los gallos, uy, que se me va a la olla a mí, semitonta, ya no nos dice que a las mujeres, y menos en un país como la península histérica, que tenemos dos leyes que son pa' nosotras, tía, la ley de igualdad pa' quién es, pa' nosotras, la ley integral de violencia de género, tía, eso es pa' nosotras, a dónde están los pobres hombres maltratados, que hay un montón, tía, cada día hay más hombres maltratados, hombre, con cuestiones compartidas, se tuvean de que existen, tía, pobrecito, a las princesas, no nos dicen tontas, nos colocan como tontas, ella, sea del país que sea, y tenga la edad que tenga, siempre estará así. Que es la misma cara, gilipollas, que la de Crepúsculo, ¿vale?, se usa la tía, cuatro películas, y es bueno, los globos, digo, hija, ¿quiere cerrar la boca?, pero es que esa misma cara, la misma cara que tú, pones la anuncia un poquito en la tele, todo lo que anunciamos las mujeres, nos ponen una cara gilipollas, de las niñas más pequeñas hasta las mujeres más adultas, la Nancy Facio, el reloj Casio, el pantel, los zapatos, la sopa magui, digo, ¿qué queréis estar a la boca? Yo, en tantas vidas, veía los anuncios de las tías con esos vestidos desplegadas en la playa, digo, mejor me van a anunciar compresas, preservativos, handpacks, coño, perfume, digo, que tendrá el perfume, que las pone a todas así, digo, compré a mi marido y compré a mí uno de esos, ¿eso qué es?, esos perfumes, tío. Por eso las mujeres entramos gracias a las discotecas, porque nos utilizan, ¿sí?, utilizan nuestra feminidad y nuestro cuerpo para atraer a los hombres, porque los hombres están aquí arriba y cobran el triple, que las que están aquí abajo, que están aquí abajo, que están aquí abajo, al cuatriple de trabajo de los que están aquí arriba, punto. En Jaén se me encuentro ahora, no me voy a decir, maestra, pues yo pensé que eso era en ritmo, digo, va, que estás aprendiendo un montón de cosas, pues quédate un ratillo. Entonces, cuando la mujer, estaba esperando el príncipe en el castillo de la princesa con un vestido largo hasta abajo, con un corsé, que la mujer nos ponía en corsé, que decía las voces más clínicas, que era, para realzar los pechos femeninos, para que se vean los pechos que alimentarán la vida. Y te ibas metiendo desde niña que tenías que ser madre por cojones, ¿sabes?, tío, madre, madre, cuida, chino, así como todo el tiempo, ser madre. Alimentarán la vida a sus pechos, que además, mira, qué montón de gilipolleces nos han contado a las mujeres para jodernos la vida, ¿eh?, tú con una cosa aquí apretar, lo más que puedes hacer, de verdad, es reírte. Y llegaba en pincis y te contó su pelotazo, Alteza, me concedo este baile. Es que si te discuto, me hago. Y va, si te hacen el moño o la coleta aquí apretada, ¡hostia! O no lo acabáis cuando nací a las dos coletas aquí apretadas, que te acababa doliendo la cabeza, porque no era cuestión estática, ahora para que te ridas todo el puto día. ¡Salud a la abuela! ¡A la vecina! Cuando los niños, niños masculinos, no digo, no querían saludar a la abuela, a la vecina. Ahí el niño, bueno, hija, es que los niños son así, son menos cariñosos y una mierda. Los estamos entrenando así, entre todas y todos, a que tengan un mundo de libertad, que salgan cuando quieran y cuando no, y a nosotras todo el día. Por cojones. La princesa con el corsé y el vestido largo hasta abajo, iba en tacones. Los tacones de mi época eran así, hoy, gracias a la igualdad, los tacones son así. No es que las empresas de zapatos han entendido que las mujeres queríamos ser superiores a los hombres, es decir, como hembristas, y que queremos estar por encima. Y todas, alguna vez en la vida, hija, lo hemos probado, aunque no todas andemos en tacones. Tú buscas esa parte de la feminidad más sensual y erótica, subiéndote allá arriba. Tú te subes y dices, coño, las piernas se me estilizan, el culo se me pone un poquillo para afuera, la barriga se me mete para adentro, ¿no? Y cuando es que yo camino, parezco la saciedad. ¡Ya! Yo aunque me doy los pies, aquí no me bajo. Y vas caminando libremente en Córdoba, porque estamos en Córdoba, ¿vale? En un callejón oscuro, a lo mejor a una y media de la mañana, y escuchas que te hace ¡Shh! ¿Qué? ¿A dónde vas a estar sola? Tu primera reacción, sea de Córdoba, sea donde sea, se te sale un coño. ¿Cuándo vas a correr con esos tacones? Si es que no llega nadie a calle, te vas a caer de boca, hombre. El tacón se rompe, te cae. Pero lo peor del chiste es que el tío que va detrás tuya, como corre, sin tacones, porque no lleva, si quiere violarte, lo puede hacer. A esta altura del monólogo, los niños, que es masculino de 15 años, empiezan a mirarme así. Míralo, hijo, de Jaén y Feminazi, lo tienes tú. Digo, chavaco, que dale Feminazi que soy, te voy a contar el mismo chiste, pero al revés, ¿vale? Es un tío que camina solo por la calle, sin tacones. Hombre, que si pongo un tío con tacón otro monólogo, que no lo puedo hacer yo. Yo no tengo derecho y legitimidad para hablar de una historia que no es mía, ¿entiendes? El tío va sin tacones, una tía, se baja de un coche pegando un cortazo, una tía, colega, una tía, una tía así como yo, ¿qué dicen que es mía? Hombre, a lo mejor trabajando con pandilleros ocho años, se me habrá pegado los pocos los pandilleros y me decían, señor, yo a usted la veo en un callejón oscuro y yo me cago, ¿no? Digo, claro, cariño, porque tú eres centroamericano y yo europea. Haga lo que haga, toda la puta vida estaré por encima tuya, cariño. Y le digo yo al chaval de mi feminidad, Niño, ¿a dónde vas tan solo? Yo creo que el tío sea el país que sea y tenga la edad que tenga, vaya a reaccionar. ¡Hostia, pues, tío! ¡Pues, tío! Y soy una de quienes, y yo le digo, no me toques, no me toques. ¿O qué os reís? Tú que sabéis que no, es verdad. El tío va a reaccionar como aprendido y de niño. ¿Eh, qué? ¿Dónde voy tan solo? ¿Dónde tú quieras? Porque aunque te toquen mucho los huevos, y lo digo masculino, el hecho de nacer aquí arriba, aunque no te guste, a alguien de aquí abajo le puede dar miedo en cualquier momento, y a alguien de aquí abajo, por muy marimacho que parezca, a alguien de ahí arriba siempre le va a dar risa. ¡Jajaja! ¿De qué vas? Ahora, si hago la pirámide de papá, mamá, criaturas, mamá puede volcar hacia aquí lo que no vuelca hacia arriba, y mamá puede llegar a acojonar, efectivamente. La princesa de mi época esperaba a su príncipe en su castillo. Las mujeres somos expertas en esperar, ¿eh? Esperar a que me llamen, esperar a que me pida perdón, esperar a que cambien, esperar a que sea el momento adecuado, que ahora mismo no lo es, esperar un poquillo más, porque ahora mismo no me siento yo preparada, ni un momento, esperar. Mamá, ha pasado un mes y el príncipe no viene, ¿te quieres callar? Qué gilipollas que es mi madre. Mamá, los zapatos me aprietan, yo me los quito, que te calles que enfrente está la otra, porque está la guarra de la otra. Tío, y las mujeres aprendimos a competir entre nosotras con los tíos, si fuéramos más amigas, a lo mejor tú estabas menos así, ¿eh? Piénsalo un poquito. Mamá, los zapatos me aprietan, el príncipe este no viene, yo me bajo de aquí. ¡No te calles, papá! Tío, mi madre grita veinticinco veces, mi padre una. No es cuestión de carácter, ¿eh? Los veinticinco gritos de mi madre me dan miedo, pero el de mi padre me paraliza. Mamá, el príncipe, adiós, mamá, papá, a mi hermana, a mi ropa, a mis amigas, sobre todo a mis amigos hombres, a mi contraseña del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, porque cuando venga él se lo contaré todo, no me guardaré nada. Fin de la película. Toma ya la princesa baja la escalera, se sube en el caballo del príncipe con un músico romántico de esos que está más compuesto para que te haga llorar aunque no te guste. Vamos, como la música que a veces pone en los aeropuertos, que te la ponen de esa música. Y el plan, bueno, ahora no se sube en el caballo, ahora se sube en la moto o en el coche, que tiene otro flow, algo más moderno, el caballo queda muy gana, callada, vaya. Y el primer plano de ella abrazada a él con la cara de me puedo morir mañana. Ha llegado él y mi vida tiene sentido. Toma ya qué mensaje. Chicos, empiezo por vosotros. Dicen que tenéis que ser violentos, matar a personas, a animales, para conquistar a una tía que acabáis de conocer. El de Jaén me dice a veces, ¿no es algo que tengo en Jaén que se repite? No es el mismo porque se va cambiando cada vez que llevo un pueblo en Jaén, aparece. Pero, maestra, si la tía, eso es tan bueno. En 90, 690, digo, sí, chaval, pero eso es Photoshop. Ah, es verdad, maestra, la vida de las mujeres no soy así. Digo, ya, hijo de excepción, ¿verdad? Mal acaba de conocer, ¿verdad? Puedes ser gilipollas, maestra. Digo, ya, ya. Y lo peor es para nosotras, chicas, que nos dicen que tenemos que dejar nuestro reino para irnos a casa de un tío que acabamos de conocer. Y la princesa no era gilipollas, ¿eh? No me la pongáis debajo de tu estima, de Andúja, de un pueblo, que era una niña. No, 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 no. La princesa estaba deseando salir del castillo de un padre ausente que cree que ser padre es trabajar 12 horas y llegar a mi casa o preguntar, oye, ¿tú cómo te sientes? No, pone la tele y ahí está. Y mi madre es una mujer, como la madre de la princesa, que trabaja mejor 12 horas fuera de la casa, 12 horas adentro, pero cuando mi madre dejó de dormir le dijeron que es que era bipolar porque mi madre no puede más con la vida. Y si encima soy la segunda o tercera de varios hermanos, yo siento que en ese reino, en mi casa, mi vida no le importa ni al gato. Y cuando viene mi novio, este tío, tiene ojos solo para mí. Yo no soy tonta, yo quiero que me quieran. Y por eso la princesa se fue con el príncipe y me fui todas las tardes al parque a bailar breitán con mi novio. Y a las tres semanas le digo, tío Antonio, ¿y quién baila breitán contigo? ¿Te imaginas donde un campeonato? ¿Por qué sería un pelotazo? Sí, cariño, pero para bailar juntos no. O sea, con lo guapo que tú eres te ponen en medio y que todos los tíos te van a empezar a mirar, ¿sabes? Y yo desde que todos los tíos te miran, ¿sabes? Van el calo este de corda, que es gilipollas, que no me tiene garras con lo guapo que es el cabrón. Va a llegar, me va a retar, va a empezar a tontear contigo, ¿sabes? Y a lo mejor, yo sé, acaba dejando por otro, ¿sabes? ¡Ay, que mi novio llora! ¡Ay, que mi novio tiene cel hasta del aire! ¡Qué respiro! Los tíos no lloran. Cuando una mujer, vemos a un hombre llorar, siempre se nos parte el corazón. Nena, ¿tú te has enterado que está Miguel llorando? ¡Miguel, ¿por qué lloras, hijo? ¿Qué te pasa? Nena, ¿tás enterado que la Sandra tiene un sufocón que está llorando? ¡La Sandra va de víctima, ¿sabes? Que yo no le he dicho nada para que llore y si llora, menos ve. Yo cuando mi novio llora, digo, pues no va a lograr ir delante de otros tíos porque mi novio lo pasa mal pero va a ir solo con él que es más romántico, ¿vale? Y mi amiga me llama, Pamela, no quedas, no puedo, tía, estoy con mi novio. Pamela, vamos al cine, tía, ya quedas con Antonio. Pamela, estamos en casa de Maite y te echamos de menos, tía, pero me ha venido a la madre de Antonio a comer. Bueno, pues le voy a decir que no a la mujer ahora. Bueno, no me digas mala amiga, tía, para mierda. Y se juntan mis amigas y uno en el instituto a hablar todo en corrido de la fiesta del sábado que yo iba a ir. Pero media hora antes de ir que yo estaba ya en Perifollas y todo, mi novio me llamó que se había peleado con su padre. Y digo, qué lástima, me voy con él porque Ángeli comienza a pelear con su padre con un sofocón. Y luego ya, mi novio agarra la dinámica cada vez que yo tenía planes con mis padres o con mis amigas siempre le pasaba algo. Se peleaba con el padre, se ponía malo, se le rompía la moto, me proponía planes mejores que los que yo tenía. Y digo, hombre, pues mi amiga siempre me hagan el mismo parque de siempre que aburrié pues me voy con mi novio. Y digo, nena, ¿me podéis contar el chiste como no estaba el sábado? ¿Cómo estás todo el día, Antoña? Pues por lo menos escucha de la mierda, gilipollas, que ya no quiero ser tu amiga. Y ese día en el instituto conté las horas para que me hagan el novio. Tío Antonio, me he quedado sola en el instituto. ¿Tú te crees que mi amiga que me han dejado de lado? Yo no sé lo que he hecho yo. Esto lo veía venir, cabrino. Yo desde que las conocí y vi cómo te miraban. Yo digo, a esta tía le tiene una envidia a mi novia si yo lo veo venir. Y te lo digo porque te quiero. Y tu mejor amiga es la peor. Bueno, eso. Ya le dice que te aconseja bien, pero ten cuidado con ella. Porque a mi colega Jesús le dijo que tú estabas conmigo de muy joven porque siempre fuiste muy puta. ¿Qué? No, Antonio. La Maite es mi mejor amiga, pero este tío es mi novio. O sea, que no tiene por qué estar mintiendo. Al el siguiente de la Maite le digo, Maite, ve. Digo, tú a la mejor así sin querer. ¿Te has ensinado alguien de la clase o de la otra clase que yo soy puta guarra una palabra parecida y la otra me hace qué? Digo, Maite, ¿me contestas sí o no ahora mismo? Como no me contesta la hago con toda la mano. ¡Ah, en la cara! Tía, ¿por qué me he pegado? Porque me has dicho puta porque si no lo negarías. Pues no te lo he dicho pero te lo digo ahora. Puta, puta, reputa. Mira, de verdad, arrancamos los pelos y nos dejamos de hablar, ¿eh? Y ahorrar la pregunta para el final porque no recuperé. Hombre, el Feiru maravilloso me he encontrado con ella pero cuando digo perdí a mi mejor amiga con 13 años porque la perdí. Momentos irrepetibles. Viajes de instituto irrepetibles. La perdí. Aquí el primero que perdí en mi vida fue Alberto. Alberto era mi mejor amigo de la infancia que era como un hermano. No sé si, como un amigo así. O sea, amigo pero como que fuera amiga. ¿No me ha pasado alguna chica a tener un amigo como amiga? Y yo quiero que mi novio y mis amigos se lleven de puta madre. Alberto, ven, mira. Eres mi novio, Antonio, el hombre de mi vida. Antonio, eres Alberto que es como mi hermano. Por favor, que si lleven bien y bailemos preitándolo juntos. Por favor. ¡Hombre! Vamos, Alberto. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué le pasa a mi novio? Ah, que como break está... ¿Qué? Se lleva un paso, ¿no? O algo, ¿no? Lo que le pasa a mi novio es que su cuerpo echa lo que no echa su boca. Cuando Alberto llega me saluda como una amiga. ¿Y cómo no saludamos entre amigas? Tío, qué bonita está. Ay, qué bonita estoy pendiente. ¿Cómo os saludáis entre amigos de 15 años? Que estáis subiendo mucho. Bajá, bajá. Eres, ¿qué pasa? ¡Qué polla, ey! Eso es porque te quiero. Digo, vaya manera de querer os tenéis, ¿eh? Os dejáis las hostias aquí marcas. Digo, ¿eh, ey, te quieres? Sí, mi amigo. Nos damos hostias jugando, diga. Venga, qué manera de querer, qué manera de querer, hijo. Pues cuando Alberto llega me saluda como una amiga. ¡Mira, qué guapa está, ey! De que estás de novia está guapísima. ¿Qué pasa, Antonio? Mucho gusto. Escucha, ey, que te ha llevado lo más bonito de este pueblo, ¿eh? Anda, que el comentario del otro. ¡A la, a la, a la! Te ha llevado lo más bonito de este pueblo. A ver, no lo tengo. Hostia, no lo tengo. Es que yo a mis perros les pongo la cadena aquí en el collar porque los llevo al parque. Porque yo soy la humana y ellos son los perros. Y los llevo donde me da la gana, les hablo donde me da la gana. ¡Ey, no me digáis a exagerar que quien está aquí arriba se lleva a alguien de aquí abajo! ¿Sí o no? No tenéis 15 ni de coña, vamos. ¡A la, a 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 la, relativo, relativo, relativo. Estoy yendo a las mentes, relativo, relativo. ¡Baja ya, hombre! Te digo una cosa, Antonio. Y yo con unas confianzas, bueno, si nosotros me da vuelta, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Ay, adiós, Alberto! Te quiero un montón. Nos vemos al mar. Te adiós, ¿has visto, Antonio? ¡Joder, es que el Alberto es como un hermano que nunca te unbetido! Nos queremos tanto, ¿sabes? Tenemos tanta confianza. Ya lo he visto. ¿Te ha caído mal? A mí no. A mí no me han hecho nada. Un saco. Pues te harás visto a tanta manera como te han ido a las tetas, ¿no? ¿Qué coño estás diciendo? ¿Por qué hablas así, Antonio? A mí alberta el día de hoy que me respetamos a ver, cariño, pero yo soy un tío, ¿me entiendes? Yo sé cómo piensan todos los tíos, ¿sabes? Porque hemos nacido con un microchip instalado que nos conecta a las mentes desde Europa hasta América Latina. Oye, Antonio no decía eso. Eso lo digo yo para hacer terapia, ¿vale? Porque de ahí aguanta muchas gilipolleces, ¿vale? Que Antonio no hilaba tanto, no he llegado. Yo sé cómo piensan todos los tíos, ¿sabes? Ese tío ha llegado un día y te va a rastregar la polla y tú no te vas a dar cuenta. Mira, Antonio, no me gusta cómo hablas de Alberto, ¿sabes? Mi cuerpo es mío, yo no soy tonta. Pero este tío es mi novio y quizás pueda tener razón. Así que cada vez que veo a Alberto delante a Antonio no le hablo. Pero es que con Antonio a mí me conoce Pamela y yo no solo soy Pamela por fuera. Mi identidad tiene que ver con mi amiga, con el Bray Dan, con Alberto, con el taekwondo. Pero desde que estoy con Antonio, Bray Dan bailo pero en campeonatos me olvido. Con mi amiga dejo de salir y con Alberto me dejo de hablar. Llevo seis meses con Antonio y estoy aquí. ¿Yo qué coño hago aquí si yo estaba ahí? Estoy dejando a ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio. Deja su reino para irse al reino de él. Deja de ser humana para convertirse en vampira y no al revés. Deja de ser la periodista inocente para prenderse de los masoquismos con el de 50 sombras de Grey porque es que ya antes no sabía, era muy tonta, ¿sabes? Pero sin embargo el Estado español es a mí a la que me va a regalar, por eso no salgo la tele, me da igual, le voy a decir, me está grabando streaming para que me vean. El Estado español me regala una campaña con un 016 y una frase que me dice hay salida. Muy bien. ¿Por qué no le ponen un 016 a mi novio cuando me llama 25 veces al móvil porque no se lo cojo y lo primero que piensa que tú cojo la taza? ¿Quién tiene problemas? Yo ahora, ¿eh? ¿No? No, pero no le ponen el 016 a él porque la que se ha comido la manzana en el paraíso soy yo. Y yo me he enamorado de la bestia. Así que el problema, tía, es tuyo, pero tranquila, baby, que haya salida. Hay salida a otro infierno, no hay más que tener hijos con ellos, lo aviso desde ya. Además, no se le ocurra decirme que soy maltratada, por favor, a mí esa palabra no me gusta, sociedad. Yo estoy dejando de hacer cosas por amor, coño, porque es normal ceder, hostia, es ceder un poquito. Además, yo me pongo las faldas que me da la gana porque mi novio me las ha regalado. Mira, cariño, mira qué falda te he regalado. Yo me veía tan guapa que con esa falda corta mi novio se compró una moto y como era muy alta la moto digo, hombre, para subirme ahí arriba por las faldas como que no. Pero como a él le mola tanto, vamos a ir a un pueblo de Arjona, de la Torciclo, de un pueblo, digo, tío, me pongo una cita que tenga una cita romántica, me pongo esta falda, ¿sabes? Que a él le encanta. Pero debajo me pongo un pantalón, pero un pantalón no cualquiera, un pantaloncillo que me combinaba de puta madre con los tirantes de sujetador sutil, que las mujeres tienen un puto sutil que no se puede aguantar. Tirantes de sujetador me combinaban de puta madre con el filio de las bragas, que eso le acabó sin la sutilidad, que me combinaban de puta madre con la camisa de las que le combinan muy bien con la chiquetilla negra, que me paso cinco horas frente al espejo, que eso es tiempo en la vida, coño, y cuando es que me veas se cae. Hola, Antonio. ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar andadas con esas pintas de guarra? Antonio, si esta es la falda que tú me regalas, ¿te es cariño que me he puesto debajo un pantalón levanté la falda a mitad de la calle y no, que te está mirando todo el mundo? ¿O a ti que te mola que te miren o qué? Es que no me lo explico. O sea, si vamos a otro pueblo, no te has podido pensar que la gente te va a mirar y si debajo llevas pantalón no llevas nada, tía. A mí me has cortado el rollo, ¿sabes? Si quieres al zona coge la moto y vete tú a andar. Voy a mi casa. No, Antonio, no te vayas, que yo no quiero cortarte el rollo. Y sin que Antonio me lo diga, yo ya sé lo que tengo que hacer y no sé lo de mi madre, ¿eh? Aprendí de las mujeres de mi vida que había que evitar conflictos. Si la falda es un conflicto, fuera conflicto. Voy a mi casa, me quito la falda, me pongo un pantalón, me subo en esa moto y ese fin de semana es la hostia. ¿Y sabes lo que quiero decir con eso? Que Antonio me hace sentir que merece la pena sacrificar algo por él. Así que, ¿qué ves me da poner una falda corta que no? Y es la primera vez que le invito a mi madre que dice, hija, mi mamá, saca todo el armario entero con la ropa. Digo, mamá, ya no sé que te da mucho por fútbol toda la tarde, hija, pero cuando venga en la moto es que por la noche me va a dar a frenar las piernas, mamá, que un 14 de julio en Jaén hace un fresquito. Igual. Me dice otro día a una maestra y por Dios, a tu madre, que mala madre. Le digo, señora, mi madre no era mala madre, ¿sabes? Mi madre se cree en mis mentiras porque la primera en que le hace mis mentiras soy yo. Por eso mi madre cree que soy una adolescente que cambia de opinión. ¿Me vais entendiendo? Porque yo me siento aquí arriba, a tres metros sobre el cielo. Sí, pero mi novio de aquí pasamos aquí. Que esto de la moto nos reventó en peleas. Se quedó en tensión. La primera vez que Antonio de aquí pasamos aquí me mostró una cara que yo nunca se le había visto. Estábamos con sus colegas sentados en el parque y jiji, jaja, yo sentado por su punto encima de él y se van los colegas y me acompaña en mi casa Antonio Joestio con tus amigos. Qué me he reído. Hay que ver Juanjo, este tío tiene un punto así como bicómico que a mí me da una risa, tío. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿Por qué me has sueltado la mano? Tú, ¿sabes? Pues no lo puedo saber porque si estabas morriendo con tus amigos te estoy recorriendo que no hemos reído y me sueltado la mano y yo no me estaba riendo, perdona. Estabas riendo. Mamá, la forma esa que te ríes que todo el mundo tiene que mirarte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te mola mi colega o no? Mira, Antonio, a mí no me gusta cómo me estás hablando. A mí no me hables así. Yo te hablo con mi balagana. A mí no me hables... Y terminamos, no más nada. ¿Algún cámara estás contigo? Venga, vale. Oye, pues el monólogo debería acabar aquí, ¿no? Acaba, contaba una historia preciosa. Por un principio, nudo, desenlace, fin del cuento. Lo que pasa es que el monólogo empieza aquí. Porque aquí fue la primera vez que yo lo perdoné y todo fue como antes. No como antes, no calla. Pucha, que el Antonio se dio cuenta y yo hasta intenté ser colega de Alberto, tío. Y todo fue mejor que antes. Te quiero. ¿Qué te pasa? Nada. Tú sobra. Nos peleamos, me pide perdón y todo es como antes. ¿Ven el círculo? Que a los adolescentes de 15 hacen así. Este círculo deja de ser perfecto y se convierte en una telaraña donde Antonio me enreda que de aquí pasamos aquí, de aquí, aquí, a veces de aquí. O sea, un lío y todo era por mi culpa. Yo mejor estaba con la rayilla del ojo, digo, hostia, no me gusta, me la borro y fuera mejor estaba chispeando un poquillo. Salíamos una, pero yo vi en una tormenta, joder, tía, está lloviendo por tu culpa. Digo, hombre, tendría un imáforo que no me guardo, hombre, ya la de a León, salgo yo y se pone a llover, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer una pelea con Antonio para que la veáis y veáis si es una pelea o es otra cosa. ¿Queréis? La puedo contar, pero mejor la hago, ¿no? Que más se atrasa. Pero me voy a bajar, me voy a bajar, estoy aquí, me voy a bajar, ¿vale? Tengo una duda. Quizá, como un desaludno me encuentro muy bien, pero tengo ataques de ansiedad por el estrés, quizá esta tarde yo estoy actuando mal, porque yo veo que os reís, pero poco. O sea, a nivel actoral yo aprendí a hacer teatro en Centroamérica, Tercer Mundo y como estoy en el Primer Mundo quizá, es decir, la pregunta es más sencilla. Ustedes, cuando yo hago de tío, ¿ustedes lo ven? Sí, perfectamente. Es una hora en tensión y digo, no lo ven. Quizá por eso no se ríen. O sea, cuando hago de chica y hago giro, entonces doy por hecho de que los veis perfectamente. ¿Os importaría que de hacer la pelea con Antonio y que os contara cómo aprendí, o sea, cómo un tío puede hacer de tía y una tía de tía así sin maquillaje y sin nada. ¿Lo puedo contar? Tengo miedo de contarlo. Perdóname, estoy muy cerca de Jaén, Córdoba. Es que siempre que voy a Jaén y llego a esta parte, el monólogo, miren, todos los pueblos, V, Dabaeza, Guarromán, ¿dónde he ido? Siempre hay, no es el mismo, por eso digo, hay un nene que se cambia, que a esta altura del monólogo está sentado atrás y dice, maestra, tengo una pregunta. Digo, hombre, chabas, cuando acabe el monólogo tú me preguntas, no, maestra, no tengo obra. Digo, bueno, hijo, pues habla, no se va a reventar. Pero, pues, maestra, pero el tío ese, ¿te pegaba o no te pegaba, maestra? Chiquillo, no le pregunte eso a la muchacha que haya sido maltrapada y se puede poner a llorar, maestro. Ella me ha dicho que pregunte lo que yo quiero. Además, ella me ha dicho que usted está aquí y yo aquí. Eso es flip. El tutoría me lo va a explicar. Maestra, si no, lo ha dicho yo, es que mi hijo es maestro que yo venía al salón de acto a la charla a una mujer maltratada y tú no estás a la mujer maltratada con maestra. Tú estás hablando, pues yo qué sé, hija, de cosas normales. Todas las parejas se pelean, eso que has contado me pasa a mí con mi novia y por eso no es que yo sea machista, maestra. Peleas normales. Si no te peleas no te quieres, no, yo qué sé. Y además, ¿y si una tía te levanta la mano? ¿Eso qué? Digo, chabas, ¿tú quieres que yo me siente en tu sitio y sales aquí a hacer monólogo porque te veo en tu casa? No, maestra, si quiero que haga monólogo, yo quiero que usted me conteste la pregunta. El tío ese, el Antonio ese, le pego así, le pego así. Digo, ¿tú has leído la camiseta, chaval? Digo, por lo más que la camiseta, si me daba los golpes sí me lo daba, pero si no me ha dejado llegar al final no llego. Vale, maestra, ya me callo. Digo, pues cállate, hijo, cállate. Cuando yo venía en el salón de El Salvador me dijeron que para hacer de tío tenés que ponerme la ropa muy floja para disimular mis curvas femeninas, las tetas, las caderas, el culo, pero más una ropa de este calibre en una escena de teatro si a mí se me cae un foco yo hago, hostia, no puedo correr así, no es flexibilidad, pero si me ves que como la princesa se me cae el foco me dice que el personaje masculino se colocaba así y que la voz se colocaba en el resonador debajo o sea, es cierto, ¿vale? No es que sea la niña del solista aunque más de uno lo piense que tengo en este espacio como la iglesia y el personaje masculino cuando sale a la escena teatral su fuerza la tiene en esta zona para tirarle de una cuerda en esta zona entonces llega al personaje le tiran de la cuerda hola buena ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? en teatro la vida normal no, ¿eh? y cuando el personaje masculino se sienta se sienta así ¿vale? él es ahí maestra pero si yo te sienta así maestra pero que yo no puedo sienta de otra manera maestra porque tengo una puerta abierta con un avión en posición de salida digo, chaval digo, tú escuchas reggaetón ¿no? sí se nota, ¿eh? confunde realidad con canción hijo, está aquí sí maestra sí maestra tú te loco pero eso apoya digo, ya sí yo te dejo que hables para que no revientes hijo hay meza hay que artista de mario chicos cuando queráis a ser de chicas he dicho que era sin maquillaje sin nada pero lamentablemente mis colegas de teatro cuando van a imitar a las mujeres siempre ponen por ahí las pelucas digo, pues hemos dicho que sin maquillaje sin nada no, no, no un poco no, no, tía porque las tías con el pelo largo tenéis ese punto sexy y empiezan mis colegas empiezan ¡ah, ah, ah! digo, ¿qué vas a hacer, Juan? ¡ah, ah, ah! y digo, joder las tías no son ¿cómo no soy así? digo, que no, Juan de ahí os ponen la ropa como a lo mejor ocho tallas menos de las que vosotros ocupáis que parecéis morcilla y empiezan a que ¡ah! digo, Juan te estás reiendo sin ganas ¡ah! ¡como, peta! y el que jode de ahí a los tíos cuando nos imitan a las tías nos ponen o sea, nos ponen como de dos en dos como que el mensaje sutil es que las mujeres no podemos ir solas y empiezan a las dos ¡ah, no, peta! ¡que las mujeres no pueden irnos al baño tío, me dejemos para tomar hoy digo, Juan si las mujeres vamos juntas al baño para hablar de ti Juan, porque no te aguantamos que estoy sentada meando una amiga en la puerta que vea Juan que gilipollas toda esta noche y los tíos estáis meando sin puerta una al lado del otro y no habláis perdéis, amigos coño si las tías quieran mear con las puertas abiertas anda que me voy a matar amigas por ahí yo la primera le preguntarían ¿cómo se cierra la vagina? yo sé la niña nos cierra la puerta hasta para eso para que no seamos amigas entre nosotras no podamos con el sistema patriarcal coño que está todo pensado no me digas a exagerar porque le estoy mirando mucho últimamente los trenes me van para pensar un montón de cosas porque a mano es parte tan masculino porque quien viaja aquí son los hombres que digo hay que ver si estudiamos más tías viajando aquí mejor nos poníamos a conversar yo que sé el personaje femenino se sienta así es importante la postura corporal de ocupar el menor espacio posible pero lo más importante es esto tú vas a lo que pase sonríe baby sonríe se te cae un poco hola se te cae un poco ay te pego una pata a la pinilla ay perdona no pasa nada te gastan una broma sobre tu cuerpo sobre lo que piensas sobre lo que comes sobre lo que opinas de política y tienes que sonreír todo el tiempo ¿vale? cuando el personaje femenino lleva ya cuatro días que estalla hasta el potorro de reírse sin cara y se le cae un tomate ¡puto tomate de mierda! por un tomate que me está liando que le estás pegando por un tomate hija prechillí más tomates madre mía que histérica es a ti oh vaya la palabra salió ahí está que más la universidad esto sí me mola a mí esto sí me pone a doscientos histérica anda histérica es una palabra que se inventó el señor Freud yo esto nunca había con Freud porque Freud tenía una joya en su mano es que me acaba de tutear un tío de esto que usted compartía que dice que yo hago monólogos pero que no leo y yo digo será el tío gilipollas si no viene ningún monólogo ni qué pasa si yo leo no leo gilipollas resulta que Freud era un tío que era psicoanalista y agarró a cien mujeres y a las cien cuando la psicoanalizó se dio cuenta cuando hablaba de sexualidad las cien como que tenían reacciones parecidas y descubrió que habían sido abusadas sexualmente llega Freud al tribunal de machil los que tenía de amigo y tal dice que acabo de decir que las mujeres están fatadas que dice Freud si tú dices que las cien son abusadas al hombre no vas a poner de malo Freud tú tienes que decir que las mujeres son histéricas pues porque no tienen pene la madre que los parió si yo no quiero pene yo quiero que me dejen para el coño yo no soy histérica para no tener pene es que las mujeres somos histéricas porque te callan una cosa te callan otra te callan otra y es verdad no me dejen mentir que a veces por un vaso de cristal podemos montar un pollo que la gente dice tía por un vaso la que está apuntando como te va acumulando cuántas herramientas por el vaso entonces cuando el personaje el de Jaén maestra digo que o que va a contar la pelea digo sí el de Jaén me lo llevo ya el apuntador a todos lados es que me las trago de una de una de una cuando yo me ponga esto frente a ustedes tienen que ver por completo a un tío ¿vale? cuando me ponga la capucha si no lo ven díganmelo claramente porque el final de mi carrera será en Córdoba que estoy muy cerca de mi tierra y lloraré un montón me dará depresión pero bueno mira qué miedo tengo a ver es que estoy con adultos con los niños estoy acostumbrada que es más repito me pongo el gorro tienen que ver a un tío si no lo ven díganmelo ¿vale? ya lo hago como la haga me vais a decir que lo hago bien pero en la adolescente a esta altura me está mirando así digo si no me quiten esa cara de limón ácido soy pésima ¿vale? voy qué nerviosa estoy además que acabo de terminar con la regla yo cuando estoy con la regla estoy tan femenina que cuando estás con lo masculino me cuesta no lo digo de verdad el lunes pasado en Cádiz que tiene la regla digo ¿cómo hago de ti? yo no tengo ganas voy ¿eh? hola buenas hola ¿qué pasa? estamos bien ¿no? uno luego está guay que te cagas la hostia ¿no? buena me encanta como la usted yo como la usted me he quedado con los botijos y eso todo el caricho pero va oye voy a darle la mano a todos los hombres y mujeres del espacio para que me digáis si sí o no lo hago bien esto coño decímelo ya lo hago bien o no es para decir sí no me aplaudir decís majarillo que sé una adolescente y decís majo ni nene y con eso digo lo hago bien lo hago bien aplaudime coño pero hombre estoy sudando que me aguante y me tocó hasta saludar a todos los tíos para que digan será un tío o no ahora que soy Pamela y estoy aquí frente a usted cuando era mujer me estaba como mirando y su energía porque la energía me cambia cuando yo bueno eso espero yo que usted haya sentido ¿ha sentido usted algo distinto cuando Antonio le ha dado la mano? sí muy fuerte de verdad ¿y eso a usted le ha dado miedo o le ha sentido incómodo o algo así? no me gusta el apretón de manos siempre claro le gusta el apretón de manos porque como es hombre se ve aquí estoy acostumbrada a que todos los niños varones me dicen él no maestra a mí no me incomoda que esté cerca si eres un tío como nosotros sí, ¿verdad? claro no te va a incomodar alguien como tú pero yo creo que aquí ha pasado otra cosa ahora soy Pamela estamos frente a este animo a las dos pero cuando venía Antonio ¿qué has sentido? sí, sí ahí es como que te ha echado para atrás te ha echado para atrás te has sentido como invadida te he visto es un experimento sociológico que hago gracias a la vida que es muy generosa conmigo cuando lo probé en enero dije esto funciona me bajo en todo el instituto de las nenas contestan lo mismo mire alguien que pueda estudiar que pueda recoger esto es brutal me has invadido me has dado miedo me incomoda digo, pero si sigo siendo Pamela si soy una tía pero yo esto lo estoy haciendo no para demostrar que los hombres son malos y las mujeres somos buenas lo estoy haciendo para que de una puñetera vez nos hagamos cargo del lugar que ocupamos que yo soy madre y yo estoy aquí y por más que quiera bajarme a mis hijos yo estoy aquí arriba y a mis hijos les puedo dar mucho miedo si yo en el instituto soy la adulta que puedo manipular la mente de las criaturas me tengo que hacer cargo del lugar que ocupo si soy un hombre y me han entrenado para estar aquí con ciertas actitudes mías puedo llegar a acojonar a la que está aquí abajo si es que no es para decir malos, buenas es como que no, pero si yo yo lo decía en el Salvador yo no ya ni siquiera mujer indígena es que yo antes de ser española soy mujer y me dijo una mujer indígena mire, vale, esto de disculpas pero usted tiene un pasaporte rojo con el que viaja por todo el mundo sin carta de invitación y en su país hay leyes mire, yo me empecé a sentar para atrás y digo, si es verdad hombre lo reconocí yo soy blanca antes que mujer y tengo un poder de estar aquí si no me hago cargo de eso nunca va a cambiar el mundo ¿no? el de Jaén maestra ¿qué? porque como no ha venido aquí que cuente la pelea ya voy que está resentido porque no voy a dar cuando me peleé por rinolio la primera vez fue por el breitán que le digo tío Antonio este paso ya no lo sé y lo bailas como tú eso es que haces del suero tío es que eso juega y mira tus padres fueron mugir hijo te dijeron que los tíos y las tías somos iguales somos iguales somos iguales en derechos y en deberes pero biológicamente no lo somos porque las tías tenéis tetas y los tíos tenemos testosterona no tienen nada que ver sexo débil sexo fuerte no es mi culpa lo dijo Darwin yo qué sé las tías ¿cuántas tienes tú que baila en breit en el suelo? uno y se metía a hormonas porque era marimacho bueno pues hija pues ponte ahí que las tías no tenéis fuerza hija bueno la cabeza sí pues que no te vas a caer pero tú me desnúca veces ven cabeza pierda no te vas a caer de cárida coño miren yo me pegué un osteor que yo me levanté y dije coño con mi novio que tiene razón todo lo que me dice que me va a pasar me acaba pasando o sea que empieza a ver la vida por sus ojos lo peor es que empieza a verme a mí por sus ojos cuando me dice bonita me lo creo cuando me dice que me quiere me lo creo pero cuando me dice que estoy como una gilipollas tonta torpe de mierda también me lo creo si Antonio me intenta enseñar el paso de veridad más complicado que es el mundo americano que tardó el tío un año en hacerlo y quiero que yo le haga la primera en una tarde con una sademia niña Michael Yasso bueno pues yo me levanto y digo coño soy el sexo débil por eso la naturaleza es tan sabia que quien se queda embarazada son los hombres hombre 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 yo en un tenía que más fuerte me sentío asio pariendo el de Jaén maestra perdón maestra yo no le quería interrumpir pero es que está diciendo usted gilipollece maestra mire es que eso de París pero si París es como cagaste mi madre me lo explica mi madre se dice así y salí de un pujo maestra además no te ríes que perdona está tonto a mi madre además es que esta feminidad que no lo sabe maestra con la actitud que se han inventado para las mujeres el París no muere va a ser fuerte mi mazo fuerte digo chaval tu madre es médica o tu padre o tu familia hay médicos porque tú por qué sabes con la actitud no duele porque no sé hombre pero la verdad leí de Wikipedia por lo menos ¿no? maestra lo sé porque estoy aquí digo ay hijo te estás entiendo el monólogo cuando llegó el campeonato Andalucía y mi novia lo único de Jaén que podía hacer el monólogo americano digo cuando este tío ponga un pie es que va a ganar nada más que le ponga el pie yo con su colegía dale Antonio dale ay me lo he ido a meditar coño que hostia se ha pegado madre mía como joder la vida cuando tienes planes de que algo te salga y porque no te sale acabas pagando tu cabreo con la persona que al menos se lo merece a que nos pasa eso a todos y todos los seres humanos ¿sabéis por qué nos pasa eso? porque perdimos mucho tiempo en la escuela con asignaturas estúpidas que no han servido para nada me hubieran dado un poquito de gestión emocional coño aunque fuera lo mínimo hostia para gestionar los conflictos que hago con mi frustración que hago con ella hostia pero y llega Jesús y me dice pame tía perdona que estás gritando que Antonio puede hacer el monólogo americano anda tía si Antonio no puede hombre Jesús que tú no sabes que Antonio lleva un año ensayando hijo de puta un año si viene todos los martes y los jueves los martes y los jueves ¿no vimos el pasaje de allá? los martes y los jueves a mí me dijo que tenía clases de inglés lo mato ay no tío si Antonio hace más de un año que no va a inglés Jesús coño que metió la pata chicas notáis que cuando metéis la pata y dice lo voy a arreglar y justo cuando lo va a arreglar mete la pata como unas 7 o 8 veces más ¿sabéis por qué nos pasa eso? no, no, no por la regla no por la regla no es no, la regla es maravillosa yo desde el momento sin regla me ha gustado mientras que la tienes es maravillosa porque la regla es que me saca de una situación y me dice Pamela ¿por qué estás en borde? porque tengo la regla Pamela ¿por qué lloras? porque tengo la regla Pamela ¿por qué te levantas de la mesa? porque voy a cambiarme la compresa el tránsito para coger el pelo coño yo me he declarado que estaba de regla permanente oye, no se me quita nunca no es por la regla no es por la menopausia no es por la hormona del parto es que tú la cagas porque has nacido de tu madre heredando una energía ancestral que te acompaña por aquí tu madre y tu abuela tu abuela y tu bisabuela que te han hecho 21 siglos de historia que te calles que las mujeres no podían votar que te calles ¿vale? si quieres escribir un libro ponte un nombre de hombre que te calles detrás de un gran hombre hay una gran mujer pero detrás no es la detrás cada vez dicen todo el tiempo que te calles que te calles o te robas la palabra que parece que cuando hablas a que parece que hablas de más pero digo yo que mi novio es una joven amigo no se va a mosquear por un paso de break down ¿no? pues se mosquea eh, que pasa mi niña ven aquí mi niña bonita mi dulce princesa ven aquí fea tío, mi novio empezó a gastarme unas bromas que a mí me daban risa o no me daban risa bromas que luego yo era psicóloga la dama de las bromas que de las hostias ven aquí ay, Antonio no te ha salido el paso a mí me da igual yo te veo a ti y todo se me olvida ven aquí Antonio me estás abrazando muy fuerte te estoy abrazando a la mano no exageres ¿eh? ¿o qué pasa? que te estás follando otra y puedes comprar abrazo ¿o qué? ven aquí para que te pegue a mí me escuche que tengo la novia la más bonita y la que es capaz de dejarme como una mierda delante de dos mis colegas payasa tira para allá tira para allá hombre, Jesús ¿qué pasa, tío? payasa pero bueno ¿yo qué coño he dicho para que me diga este tío ni payasa? pero bueno, Antonio ¿podemos hablar? ¿podemos hablar? Jesús ¿podemos hablar? Antonio 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 mira, Jesús ¿a ti no te importaría que bailaran un poco más paya? tío que aquí huele como a zorrilla ¿no? como a puta ¿no? el golpe más grande que me dio mi novio no fue cuando me intentó matar el golpe más grande que me dio mi novio fue la primera vez que me insultó delante de todos sus colegas donde nadie dijo nada y ya aprendí que el peor insulto de una mujer era puta ahora de mayor pienso otras cosas pero de pequeña me sentí si yo estaba aquí me sentía aquí ¿cómo queréis que reaccione? que yo soy una puta pues vete a la mierda cabrón vete a la mierda cabrón eh, eh, eh hostia, tío la novia de Antonio colegas, mírala esa tía se ve que tiene huevos esa mojada y pega eh, eh no ríais nene esto es muy serio que yo soy un hombre maltratado ¿vale? oye, ¿qué pasa? respeto yo soy un tío maltratado pasa que no lo veis desde ahí pero mira esto está morado Jesús, mira Antonio, Antonio mira, morado morado y psicológicamente lo peor es que es lo que no se ve ¿sabes? porque psicológicamente me tiene anulado me provoca, ¿sabes? me hace decir cosas que yo no pienso no las pienso Jesús pero es que lo peor de todo es que ella va diciendo por ahí que yo soy el maltratado Jesús y estoy anulado con todo anduja sabe entera que yo como yo quiero la panela ¿sabes? todo anduja lo sabe hostia, Antonio que discurso que discurso te está echando aquí en la universidad de Córdoba ¿eh? te digo como tu mejor amigo Jesús te lo digo, Antonio tú no puedes tú no le vas a hacer la panela de que eres un marxista y un maltratador si tú eres un tío normal que saca la basura todos los días se lo da a tu vecino tú no puedes hacerlo de eso, tío y todos vemos que tú eres un tío maltratado porque lo estamos viendo como la pabea hombre y tengo una cosa que eres maltratado porque es que en el fondo eres maricón, Antonio tú maricón yo maricón chs famí espérate termina hablar con mi colega yo hostia bueno, que no me grites más que mechillo tío, esto coño es que te provocan las tías colega, no me jodas bueno, mi día viene el tío sal y se manda un paso el colega y dice hostia, tío no me la hostia miren, perdona que tengo que tomar agua porque esta escena yo cada vez la llevo peor necesito distanciarme de esta escena porque aquí me pongo mal y eso que no es de las maduras y eso que no es de las maduras me pongo mal no por mí sino por todas las mujeres con las que cada día hablo tal vez con psicóloga no lo soy que me van contando sus historias que son historias terroríficas yo pensaba que eso no me había pasado a mí la parte está sobre todo del discurso este de Antonio de que soy un hombre maltratado pensé que eso no me había pasado a mí hombre, coincido con muchas mujeres muchas cosas pero esto ustedes de verdad sí, sinceramente sin prejuicio si ustedes dicen ven que Antonio dice que es maltratado por mí por mí, mírenme bien mírenme bien cinturón marrón de taekwondo sin un armario empotrado tengo a pinta de maltratadora si es maltratado por mí ¿cómo es capaz de pegarme esas voces? por más que esté delante de sus colegas el orgullo masculino lo que tú quieras pero lo importante le pega esas voces y luego sigue hablando con su colega como que nada pasa ustedes si lo tienen enfrente ¿se lo creerían de verdad que es el maltratado? digan la verdad mínimas condiciones humanas lenguaje corporal se ve bueno, pues los jueces y juezas de este país tienen a Antonio enfrente y acaban quitando la custodia a las madres y acaban a ellos que a ellos ni los meten en la cárcel ni le ponen nada y son a ellas las que condenan jueces como el juez Serrano por ejemplo aquí en Sevilla que es un manipulador, maltratador asociado con los de ese o ese papá me escucho, esto que estoy diciendo que está grabado los tengo, si es que se lo estoy diciendo me están amenazando por Twitter digo aquí estoy, pégame yo tengo más miedo a las familias que estoy aquí, venga, pégame aquí estoy ese o ese papá pero bueno, ya sé lo que pasa hombre, aquí hay mucha gente concienciada pero claro, querréis ver mi parte, ¿no? mi parte para ver si es verdad que soy maltratada yo o él le voy a decir una cosa muy clara espero que no lo olviden en su puta vida cuando hay violencia nunca hay dos versiones ¿me explico? nunca hay una el que jode y la jodida cuando hay un conflicto sin violencia si puede hablar con las dos partes de que te pasa a ti, que te pasa a ti bla, bla, bla pero cuando hay violencia nunca hay dos versiones pues los jueces y las juezas de este país con el dinero que cobran y todo lo que estudian no se enteran pues tan gilipollas que los tienen en frente digo coño, jueces, jueces fiscales abogados, psicólogos, psiquiatras informes periciales de niñas y niños abusados sexualmente por el padre y la custodia se la daban al final al padre digo, venga, por favor, ¿qué es esto? bueno, pues ya voy a poner la otra parte que los jueces pueden seguir por aquí mostrar cómo me ponía yo para ver quién coño queréis Antonio a mí como no vengan cinco minutos me voy y te va a dar a mí y le voy y te va a dar a la cara y la panela Miguel Antonio será muy malo pero es que ya ella seguro lo provoca porque tiene un carácter esa niña que no aquí la aguanta vamos cuando mi novio me hace ese eso es lo que le hago yo de mis perros yo tengo dos perros un labrador que se llama Sol porque es un sol y el cocker que es un rocker alto le pusimos rocker alto como poeta salvadoreño y el perro cree que está aquí y el resto de mi tribu estamos aquí por eso el perro nos muerde digo, será cabrón lo he puesto de aquí y me he equivocado digo, shh, rocker ¿sabéis cómo son los cocker? con las orejas largas con la cara de Yonoxío que son muy bonitos ¿verdad? rocker, no muerda shh, no y el perro hace digo, ay, rocker qué bonita rocker y rocker hace y yo cuando hace esto se me viene a la cabeza la canción esta de mueve la colita mamita rica cuando voy por la calle con el perro sin el perro y veo que a mí pues una mujer de mi alrededor hace y digo, ¿el perro no está? ah, que es a mí te vas a cagar yo que soy la hija de la era de la igualdad he creído que la igualdad que es una mala palabra es que las tías tenemos que ser iguales que los tíos si un tío grita pues yo también a que tenéis una hostia chico tía, se me gusta que cabrera estás más buena vete a la mierda cabrón ese tío me lo como con quechua y mayonesa y me hago falta tío, tío yo te parto la cara parteme en todo lo que tú quieras nena miren cuando eso me pasa a mí me daba mucha cólera cólera, cólera, cólera la emoción me quedaba extraña todo el día digo, tú, yo paso de esta técnica violenta yo no quiero responder con violencia yo voy a responder con gracia chicas os voy a enseñar uy, perdón digo chicas porque asumo que no hay ningún tío aquí al que te haya que enseñar la técnica para defenderse de las chicas es decir chico, alguna vez en vuestra vida habéis ido caminando por la calle solo con vuestros amigos habéis visto una tía o un grupo de tías y habéis dicho hostia, Juan yo no paso por ahí viene que hay un montón de tías y mira que ella es como me mira Juan con ganas llorando y que me va a tocar todo si pasa el de Jaén digo a ti no, no maestra yo no quiero que me pase chicas pero ya asumo que vosotras alguna vez yendo por la calle habéis visto a un tío un grupo de tíos y habéis prefirido caminar como dos calles más para allá por no pasar por el medio y sentiste esa mirada de ese hombre que te desnudaba con la mirada que tú decías coño que podías ser mi abuelo puede ser el vampiro en todas hay uno en todas hay un vampiro mira que el chiste es bueno que he dado cuando yo los dejo que pase y paso por el medio y me hace cuando lo escucho con el último chascarrillo este de y de y ya se cae ya se cae y cuando ya se va a caer le digo perdona que me vas a meter el qué perdona es que no te he oído la cara a todos los tíos a los que se lo he hecho en todos los países del mundo que he estado siempre la misma que a ti no era para siguiente te la pienso y luego tengo otra por ejemplo chicas si os pasa en un bar pues podéis hacer así sabe la copa y otra que mola un montón para autobuses para el metro cuando se rozan y te ponen la mano en el culo agarra la mano y dice alguien ha perdido una mano en mi culo las mujeres estamos reaccionando por eso nos dicen feminazis cuando a mí de repente mi novio me hace ese como no vengan cinco minutos me voy pues te va a la mierda me voy a mi casa voy a otra una mujer que decíamos me quedo cinco minutos más y me voy y me quedo dos horas pero cada diez minutos le digo a él que me voy a ir y empiezo a sentirme como una mierda porque digo una cosa y estoy haciendo otra ¿vale? estoy haciendo otra porque mi madre en veinticinco pensamientos que me apretan el pecho y esto no me lo quita nadie veinticinco pensamientos me ha dicho puta me ha dicho payasa como me ha mirado que llevo puesto y esto a mí no me lo quita ni una cerveza ni una tila ni una valeriana ni una amiga la única persona con el poder de quitarme esta ansiedad es ese tío que donde lo veis su ansiedad es Antonio tan macho y tan rudo no tenéis de verdad ni puta idea de cómo es ese tío es tierno sensible llora tiene miedo complejo inseguridades yo conozco esa parte de Antonio no estoy enamorada de un monstruo por eso me quedo aquí esperando no soy gilipollas dos horas ¿eh? bueno tío pues y tienes los santos cojones Antonio de venir más despacio que me he quedado aquí esperando dos horas Antonio que me ha dicho puta que me ha... no me monte escándalo en mitad de la calle ¿vale? me está mirando todo el mundo y yo no soy como tú que a mí no me mola que me mire cuando lleguemos al parque hablando anda miren de la discoteca al parque había como 10 minutos ese tío no abría la boca yo empecé a sentir una tensión pero me había escuchado cuando dicen que la mujer es maltratada y dicen es que tengo una amiga tía que lo está pasando y no se da cuenta que parece que está hablando de una gilipollas digo como sería tonta no se da cuenta para que veáis como no somos tontas él ha dicho cuando lleguemos al parque hablamos ¿quién tiene que empezar a hablar cuando nos sentemos en mi banco? él no ¿veis como no estoy tan tonta? uff que mal rollo tío me da mixto con adulto de verdad uff miren yo esta escena la tengo hecha más o menos calculada como unos 5 o 6 segundillos para que sintáis ese poquito tiempo las dos horas que Antonio se puede quedar callado algunos días pero cuando estoy con un adolescente en el segundo dos siempre alguien hace algo en el público tose se cruje las manos alguna gente suspira ay algún profesor masculino justo en ese momento se va pegando un portazo luego dice ay perdona que me fui porque tenía clase digo jo que momento hijo me pasa el otro día en Cádiz hay un grupo de 5 tíos justo en este momento digo tenía prisa va a coger autobús digo vos luego me trotearon que no le gustaba el monólogo digo pues muy bien te lo saliste justo en el momento perfecto en el momento más duro del monólogo que lo que vaya a ver yo esto le llamé silencio asesino porque a mí este silencio me mató en vida si tú me dices cuando lleguemos al parque y hablamos yo me quedo en el parque esperando una respuesta Antonio me vas a mirar a la cara me vas a mirar a la cara Antonio te estoy hablando que me mires a la cara que me mires a la cara Antonio de verdad me dan ganas de que yo así sin violencia le dé una rafa ahí al Antonio para que diga algo a que os está pasando eso a cada acción le corresponde una reacción eso no es algo de la cabeza eso es física cuántica eso pasa por el cuerpo tú cuando vas a cagar intentes para arriba que no se puede eso es lo mismo la tía o reacción coño pensad Antonio que me mires a la cara que me mires a la cara ¡vamos! que pasa el hijo puta la tía esa el hostiorro que le acaba de meter al novio que todo el mundo aquí conocemos el caso de un hombre maltratado todo el mundo porque vemos a las pamelas reaccionar y claro yo qué sé si tú no me lo metáis cuando dicen que mi hostia pica bueno yo no lo sé porque nunca me pega a mí misma ¿vale? pero mi novio cuando le pegó se me hace hostia reacciona así ¿de verdad no da ganas que le meta 36? tío porque mi hostia no iba gratis mi hostia tenía un objetivo que era que hablar algo como no habla me dio a hostias con él pero a hostias lo hará hijo puta me voy Antonio me voy perdóname perdóname porque al final te he pegado yo tío perdóname y le acabo pidiendo perdón yo cuando el que me ha tratado como una mierda toda la noche y me ha humillado ha sido él ¿cómo consigue darle la vuelta a la historia para que la hora de la madre aparezca yo? me voy eso vete vete y déjame con la palabra en la boca si yo quiero hablar si yo quiero hablar pero no me deja está Antonio Antonio me está agobiando mira aquí dame un beso ¿ustedes creen que tengo ganas de dar un beso? no joder pero es que es mi novio y todas las películas de amor dicen que las parejas cuando se pelean todo se arreglan la cama pero eso es mentira cuando transitas por las emociones estás cabreando que le pende a tu perro coño pero como es mi novio no me da un beso vale me lo roba que según la policía de este país no es delito pues tú te dieron el 14 de febrero si te robas un beso no es delito digo anda 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 que hay más chirulín anda me da un besito y no me lo roba siéntate cariño siéntate tranquila ya quiero hablar tranquila bien tú estás tranquila me lo que dices quiero hablar como las personas tranquilo ¿sabido que hay detrás de este subtexto de Antonio? quiero que hablemos tranquilo su subtexto es que aquí la loca la histérica la del problema eres tú yo no tengo ningún problema pero si no me ha dejado hasta para gritar como loca no sé me pega de la nada pues no sé tú ya sabes lo que me pasa contéstame una pregunta tú de mayor ¿qué vas? ¿cómo que te? me deja hablar uno me deja hablar uno me deja hablar uno vas a ser periodista hombre delante de todos mis colegas muy bien ¿qué te he dicho yo el otro día el mate ahí sentado? te dije cuando se haga bailar no digas nada que Jesús me está copiando los pasos ah ¿no te acuerdas? yo estoy enrollado con mi prima ¿no? y le cuento mis cosas a mi prima ¿no? yo te escucho tú todas las memorias con tu familia con tus colegas que sea tu vida de memoria ¿vale? y yo me voy a ir ahora que hago no te acuerdas bueno pues ya te apuntas y ahora yo te estoy gritando yo te estoy gritando si no te callas te voy a hablar por encima pero yo no estoy gritando te he dicho muchas veces que Jesús piensa que soy un mierda mejor tú me lo piensas ¿lo piensas que soy un mierda? ¿lo piensas que soy una mierda o qué? miren cuando tengo al tío que yo amo en ese momento hablándome de esta manera por más que yo me intente acordar ¿qué coño está diciendo? yo en este tono de voz no me puedo acordar Antonio ¿por qué me aplaudes? ¿qué haces? ¿qué dices Antonio? yo el marco no estaba así joder yo no estaba sentadí pero si el martes fue cuando viniste a casa de mi abuela es que no lo voy a callar no me callo no me callo vas a hablar pero para estar mintiendo no vas a hablar mintiendo no vas a hablar no me da la gana de callar no me da la gana no me grites no me grites si me estás gritando Antonio eso es mentira yo no estaba aquí yo no estaba aquí yo no sabía que tú tenías problemas con Jesús ¿sabes? pues yo no me cuesta mintiendo joder no me grites este bicho ya que no me grites este bicho cuando la psicóloga me decía esta vez la recuerda cuando tú discutías con Antonio qué sensación física tenías en el cuerpo digo joder maricarmen yo recuerdo que las discusiones yo sentía más que que me temblaba hasta las pestañas maricarmen digo para el maricarmen cuando uno se pone nervioso uno le tiembla todo y me dice maricarmen no cariño que te pasaba que le tenías miedo digo como has dicho maricarmen si que le tenías miedo no es normal tenerle miedo a la persona a la que ama no es normal pero nos cuentan historias de vampiros o de tíos que tienen 50 sombras encima que no los ves venir ¿sabes? rin rin apaga el teléfono que estamos hablando rin ¿dónde está mi teléfono? ¿por qué no soy capaz de coger el teléfono? no me vaya a decir que es porque estoy nerviosa que nerviosa y nerviosa aquí todo el mundo hemos hecho exámenes de dos horas y lo hemos sacado que nerviosa yo estoy mandando lo hago muchas veces lo que a mí me bloquea para no ir por el puto teléfono es el miedo el miedo es el que a mí me bloquea pero Antonio no ve que tengo miedo porque os lo juro que si él lo viera no me haría esto no es un monstruo es un ser humano hombre él lo que ve es que estoy gilipollas no lo ve no lo va a sacar no lo va a sacar que está aquí coño que le está comiendo tío tú últimamente ni sabes dónde ponen las cosas ni es que de verdad a lo mejor te está follando otro tío llama a la perdida de Alberto de puta madre ah y yo me chupo el dedo y yo me chupo el dedo mire cuando escucho el golpe del móvil en el suelo yo siento en el fondo de mí que ese golpe iba para mí cuando le pega la pata al banco y siento la vibración del banco que yo entiendo que lo tipifiquen como violencia ambiental y el nombre que le ponen pero quien lo siente es mi cuerpo no es el banco hostia eso es violencia física aunque no te toque porque es tu cuerpo el que tiembla cojones pero claro yo en ese momento entre que le pega aquí esto ve como le pega el puñetazo a la pared que lo que iba era la pared de mi cara pero es que hay una ley que se lo prohíbe ahora por eso le pega la pata a la pared o cuando hablan el coche en la moto tío Antonio ¿qué te pasa? tío Antonio vas demasiado rápido puedes ir más despacio tío el 95% de las clientes de tráfico en el mundo que no lo digo yo es un estudio estadístico lo podéis buscar son cometidos por los tíos pero aquí quien conduce peor y ni siquiera se le hemos aparcado somos las tías me voy Antonio me voy porque yo te pego y tú me rompes el móvil y yo estamos lotos ¿sabes? mejor terminemos me voy a mi casa que ya sabes donde vivo ¿qué quiero? pero este Antonio pues si este no gusta a ustedes ¿ustedes creen que me gusta a mí? yo no quiero que venga este yo quiero que venga del que me enamoré ¿vale? y que esto que ha pasado esta noche sea una pesadilla porque nuestro amor es más fuerte y es el Antonio que viene y me pide perdón y todo es como antes yo estuve seis años esperando a que Antonio fuera como aquí pero como este y este aparecían mucho a los seis años yo dejé de hacer tantas cosas por amor que me sentía así de pequeña me sentía una mierda me cambió la cara me cambió el cuerpo parecía más mayor que cuando era pequeña pero mayor me refiero a tener como que tuviera 50 no 18 y a los 18 años mi padre una tarde me propuso ir a la radio y yo que yo no quería ir a la radio papá que a mí la radio no me gusta que eso es muy aburrido y cuando yo llegué aquí y descubrí cómo funcionaba una cosa cómo funcionaba la otra me pusieron a hablar empezó la gente de los pueblos a llamarme tío y me contraté yo bajé a Andujas digo tío Antonio ¿me has escuchado? tío me van a contratar la madre y cuando mi padre no vaya ahí voy a ir yo tío me estudias periodismo tío comunicación ¿lo he hecho bien tío? ¿me has escuchado? sí te he escuchado sí sí te he escuchado la voz de puta que ha puesto que no se puede ser más puta y dijo hasta por la radio hablando como las tías esas yo qué sé de las películas porno como una polla en la boca o qué y hablando con uno de un beso si un beso pues tú conoces que son de marmolejo para que le tire un beso o qué pues puede estar eligiendo la misma la radio cuando me dio a elegir si la radio me intentó matar mire le voy a decir una cosa muy clara no nos estamos muriendo nos están matando cuando el Estado de España invirtió mucho dinero en darle curso de periodista de esto de violencia de género le dijeron oye cuando cuenten el curso digan en la noticia un hombre ha matado pues si tú pones una mujer ha muerto o una mujer ha sido asesinada tú la pones a ella que es clase de lengua gratis tú la pones a ella como sujeto pasivo por tanto le pones responsabilidad a ella y como te matan no tiene ni una pizca de responsabilidad el sujeto único que es el culpable de esta historia es un hombre ha matado a su pareja o a su pareja por el único y santo motivo de llevar su polla hasta el extremo ¿por qué es? porque eres mía y si me dejas te mato ¿veis como es más fácil? coño pues los periodistas se enredan con los términos de violencia doméstica no se enteran a mí me grabaron hace poco en Antena 3 y me iba hasta mi casa y todavía no ha salido el reportaje le pregunté a la periodista ya varias veces por qué no sale y no me contesta quizá cuando me vieron los redactores de allí vieron que mi discurso es muy incómodo y no me sacan por la tele porque no me dejo porque no me voy a callar no sé si me entendéis cuando yo me fui a Málaga yo nunca le conté nada a mis padres porque qué iba a contar a mis padres que la que pegaba era yo yo no me di cuenta que me intentó matar yo lo viví como uy se ha cabreado más de la cuenta y me fui y yo no le conté nada y a los tres años de estar en Málaga apareció mi vida a Noelia con su novia Antonio era mi compañera de casa estaba una compañera de casa y este tío no era mi ex lo siento se llamaba Antonio y llegaba la Antonia a casa niña me ha costado un chiste Noelia bájale a la batería que estoy hablando niña llega el tío Noelia y cuando la hablabase a su novia a mí me daba una gana de vomitar pero yo nunca pensaba hostia se parece a mi ex sino que el cuerpo me daba una gana de vomitar y un día me encontró y me dice niña ¿dónde está mi novia? esa está por ahí puteando mire cuando dijo puteando y pegó el portazo y yo escuché como arrancó el coche yo no sé como coño de verdad me caí en el suelo porque estaba sacando un pantalón de lavador recuerdo el pantalón así y cuando abro los ojos me trajo dos amigas pegándome hostias tío digo nena es que me ha pasado y dice tía Pamela que estás mea encima tía que estaba diciendo cosas de Antonio tía que tú tienes un sos postraumático digo ¿tengo un qué? digo tía que me ha dado un chungo tía que me he tomado tres cafés de Red Bull porque estoy con los exámenes fatal ah no yo me caigo por las esquinas tía y ahí viene Antonio en 9 de la noche cuando te haga el portazo pues yo me habré sumado pero como coño me he caído aquí y se tiene una para tropezarme pues es que yo no tengo ningún sos postraumático tía ¿sabes lo que es un sos postraumático? mire todas las personas tenemos un trauma el primero es nacer y además no creo que hayan a ver sois hijos o sois hijas de parto de vuestras madres que hayan encontrado partos orgánicos partos deseados partos respetados el siguiente monólogo mío se va a llamar no solo buenas las contracciones voy a hablar de más obstétrica, aborto, maternidad 1 maternidad 2 total ese es un trauma pero es que el trauma es de esos que acordáis cuando erais niños de esos que nunca le contaste a nadie que a lo mejor un día a gente que no conocía y le quedabais contando vuestras cosas o gente que toma droga empieza pues eso es lo que me pasó a mí que a mí me dio una crisis de ansiedad y me llevan a la psicóloga y digo bueno porque yo no he sido maltratada bueno Maricarmen usted es psicóloga de mujeres maltratadas y que lástima Maricarmen esas mujeres como aguanta Maricarmen yo creo que les gusta porque a mí un tío me levanta la mano la primera vez y yo no dejo Maricarmen me hace un problema de tecón le cojo la mano se la aparto y me dice Maricarmen ¿tú sabes que en la vida no solo venen los golpes? miren esa frase que me dijo Maricarmen era la pieza del puzzle que a mí me faltaba yo tenía un puzzle en mi cabeza desordenado cuando escuché esa frase encajó la última pieza y a partir de ahí empecé a ordenar el puzzle y le digo hombre Maricarmen claro que en la vida no solo venen los golpes pero es que los golpes se los pegaba ya a mi novio si es que yo no he sido maltratada yo lo maltrataba después que el tío se quedó a la calle yo le dije a la hostia que yo no veía fin que tengo muchos huevos y me dice ¿sabes que en la vida cada acción le corresponde una reacción? digo voy a venir a meterarte para que te des cuenta tú y las gilipollas de mi amiga que yo no he sido maltratada bueno pues fui a cinco ¿vale? cuando escuchaba a esas mujeres hablar no podía dejar de escucharlas me contaban mi historia lo que cambiaba el escenario que el lugar estaba en un parque en una casa que el lugar de un coche era en una moto que el buen Antonio Brey que de catorce años era un Antonio abogado de treinta y cinco pero todas hablaban de este círculo todas hablaban del silencio asesino y lo peor es que todas todas tenían hijos con Antonio ¿por qué queréis que estoy aquí después de quince años? porque no tengo hijos con él porque si no al día de hoy me seguiría jodiendo la vida a través de mis hijos y todas contaban historias muy parecidas no maricarme delante de la niña no me ha pegado maricarme hombre me ha escupido en el plato muchas veces si es verdad me ha dicho tonta luego la niña por eso me repite que soy tonta como su padre me lo dice todo el rato y cuando su padre golpea a paredes yo a la niña la mando a la habitación y le digo que su padre está nervioso por problemas del trabajo y que me grita a mí pues puede desahogarse maricarme mire para que desculpa la prepotencia por la que voy a decir esto pero es que lo tengo que repetir otra vez para que no se quede claro que el streaming un tío que le hace eso a la madre de sus hijos en la puta vida va a ser un buen padre lo voy a repetir ese o ese papá custodia compartida todos los grupos de hombres eso es un coladero de maltratadores porque en la cárcel no hay sitio para todo y como no llegan a la cárcel se asocian con denuncia de malos tratos con orden de alejamiento se asocian y lloran en la puta vida van a ser un buen padre lo siento mucho me amenazan por Twitter y les digo venga mi monólogo tú que no me han follado pues si es tan verdad lo que ha dicho es porque no vienes aquí si hay ese o ese papá en todas las provincias de España en todas están en todas porque no vienen si yo los he invitado pues porque a lo mejor no es verdad lo que dicen pues lo siento mucho no hablo por mí porque yo no tengo hijos con Antonio hablo por las mujeres que me piden que lo haga digo hombre no puedo hacer monólogo de ti que me encantaría porque tengo legitimidad para hacerlo pero te nombro un tío que le hace eso a la madre de sus hijos en la puta vida va a ser un buen padre lo siento cuando yo me di cuenta que todo lo que me pasó fue por ser mujer yo llegaba a Andujos con 20 años y la gente me decía nena si pareces más joven que con 15 digo hombre es que me he quitado un peso de encima que ando liviana ¿sabes? porque todas las rastras los pies y las faldas cortas lo que quise hacer con 15 años lo que voy haciendo con 20 y recupere lo más bonito que tengo en mi vida que es la sonrisa a mi Antonio me la chupo como era vampiro también me quitó la sonrisa la recuperé y por eso me veía más joven pero no solo me veía libre por fuera es que empecé a ser libre por dentro me abrí la vida y me volví a enamorar me enamoré de Lolo mi expareja que era uno de mis mejores amigos y me dijo una noche de reyes tía tengo tu regalo de reyes que no te quiero querer decir antes yo ya sé que soy un tío yo ya sé que estoy aquí ¿vale? pero yo no quiero ser como Antonio y digo hombre no lo puedo tomar porque si todos los tíos no fuerais como Antonio este mundo sería invisible ¿qué? no que te lo digo porque como tú has sufrido mucho con Antonio y te tienes miedo a enamorarte pues yo no te quise decir nada antes pero llevo 3 años que estoy súper pillado por ti Lolo ¿tú llevas 3 años esperando a que fuera a mí que yo te gustó? hostia que raro eres ¿no? pero confieso cuando me pidió ser su novia sentí las mariposas que el estómago le dije que sí y era tan diferente al Antonio y yo Lolo me he vestido y me he comprado está guay pues si quieres me lo pongo ¿no? porque a lo mejor si me agacho se me puede ver algo que a lo mejor ese vestido te queda de puta madre me gustas con vestido con pantalones con falda rapaz sin rapaz o sea te quiero por lo que eres este es un estrés de resto seguro vamos miren cuando pasaron 6 meses y ese Lolo y yo no discutimos ningún día un día me encontré un colega de la universidad y digo Lolo que me encontré con un amigo de la universidad me podrías esperar pues media hora a lo mejor te van a llegar a tu casa o sea no hace falta que venga te has cabreado cariño no hace falta que venga ¿cuánto tiempo hace que navega tu colega? pase la tarde con él y nos vemos mañana tranquilamente tú te has cabreado Lolo no me jodas o sea le he caído pisando el tema Lolo te noto el tono de la voz pero cariño me acabo antes de la siesta ¿eh? Lolo estoy con un tío 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 heterosexual tío que le gustan las tías que yo hace un tiempo le gustaba a Lolo que no te dije nada para que no te dieran celos pues no me extraña que le gustara con lo guapo lo gracioso que tú eres mira Lolo te iba a hacer una pregunta ¿tú a mí me quieres de verdad? tío ¿pero tú qué? ¿eh? un año y medio sin discutir ningún día bueno ay, ay, ay yo también lo pensé que estaba con otra me la dio este está con otra el día que donde llegó tarde 15 minutos yo me lo viví como una hora y cuando Lolo llegó a buscarme no se encontró con Pamela ¿sabes? se encontró con Antonita hombre es que el peor trauma que me dejó a mi Antonio no fue que me intentara matar no, no, no hombre he llorado mucho tampoco esto de las peleas porque yo perdí fuerza esto fue la primera pero ya después de 6 años claro que aquí yo ya ni gritaba y claro que me las pegaba a doblas no, no, no eso no fue lo peor ni siquiera que me violara que a mí con Antonio me violó la primera vez que vale estoy acostumbrado con la adolescente o sea porque lo de cuando dice ¡eh! vamos a hacerlo que se puede hacer de muchas maneras que esto no siempre vale pues está eh tío vamos a hacerlo digo no Antonio que me parezca la embaraza muy joven es que a mí me da miedo ya cariño pero yo controlo tus padres eran otros tiempos eso es lo que dijo mi padre a mi madre Antonio mírame que yo bueno ya está no me rayes eso es porque no me quieres cuando una pareja se quiere se lo demuestra ¿sabes? cuando dos cuerpos se juntan y las pieles se mezclan cuando bla, 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 bla. Porque yo con la otra sí lo hacía. Miren, cuando me dijo la otra, me entró una otritis, me he metido yo la palabra, otritis. Es una enfermedad que nos dan todas las mujeres, que nos dan sofoco. Pero me ha dado la otra, siente unos calores, dice la otra, lo vamos a hacer, pero ya mi buena esa guarda no me deja. Y a los tíos de ovejitis, también me la he metido yo, la palabra, ovejitis. Tío, ahí está mi ex, ¿por qué no cambiamos de barba? Ahí está tu ex, a ver si te invita. Tú que estás mirando, gilipollas, que te meto, ¿eh? ¡Que te meto, eh! ¡Que te meto! ¡Que se quita la gente! ¡Eh! ¡Que pasa, cuajo! Digo, tío, si os peleasteis, ayer. Coño, da ovejitis y luego sos súper colega. Nosotras de terreno de enemiga, mira esto cómo está, coño. Que lo he dicho varias veces, ¿para qué no nos metas? Digo, a mí por la guarra no me ha dejado. Compramos condones, pero ya, mira, compramos los preservativos, nos fumó los olivos de Jaén, en época de una aceituna. Era como tres metros sobre el cielo, pero sin playa. Un pelotazo más bonito. Y luego te digo, tío, Antonio, que hemos venido aquí, pero mejor no la hagamos, me estoy cagando de miedo, ¿vale? Bueno, y esto, yo no quiero obligarte, si no quieres que la hagamos, no la hagamos, pero vamos. No, pues ya he dicho ayer. No, pero es que ya te dice, eso fue lo de la otra, pero ya que estamos aquí, si quieres dame una vuelta. Sí, hombre, claro, dame una vuelta, espera, tío. ¿Estás contenta? Yo no estoy contenta, me estoy cagando de miedo, ¿sabes? Y empezó como en el parque, quedarse callado, y ya al rato le conté un chiste, se empezó a reír, y ahí dimos la vuelta con la bicicleta, bailamos breitas, nos comimos la cocadilla, y justo cuando empezó a caer el sol, y ya nos íbamos, nos dimos el último beso, que era de los más, de los que sabéis que es huesta del tedis. Cuando me puse la mano en el pantalón, le dije, Antonio, te he dicho que no, tranquila, mi niña, confía en mí. Mientras yo le decía, Antonio, para, Antonio, no quiero, Antonio no paró, y entre susurros le escuché decirme, te amo, que nunca me lo había dicho, siempre ha dicho, me gustas, te quiero, pero ahí me dijo, te amo. ¿Ustedes creen que yo me levanté y dije, uy, Antonio, me has violado? Me lo dijo Mari Carmen, mi psicóloga, tú fuiste víctima de una violación, digo, Mari Carmen, tú eres gilipollas, perdona, perdona, Mari Carmen, perdona, Mari Carmen, tú cuánto, tú estás fatal, ¿eh? Tú cuántas mujeres maltratadas, dieterapia, 20, madre, ¿y cuánto te pagan? Tú estás precaria, estás fatal, Mari Carmen, tú estás cruzando historia, hija, no me estaba escuchando, era mi novio el break, que mi novio el, el niño que, que lo escriba, mi novio me violó con todo el amor de, coño, qué etiqueta, me violó con todo el amor del mundo. Bueno, pues eso no fue lo peor, lo peor es que me convertí en Antoñita, pero con Lolo, ¿viste que Lolo era muy bueno? Lolo era muy bueno, y a mí que yo le decíamos Donete, a Lolo, que le decíamos, hostia, es que Lolo es como un Donete, ojalá se multiplicara, me regalara uno por mi cumpleaños. ¡No lo vamos! Pues como llegó tarde, 15 minutos, que yo me lo viví como una hora, llegó y se encontró con Antoñita. Lolo es como un Donete, y por ahí un hijo de puta, viene despacio, que se va a pasar. No, porque yo no digo nada, yo no digo nada, yo no digo nada, que viene por otra y se caza, cabrón. Buenas tardes, cariño, dirá buenas noches. Porque llevo una hora aquí esperando, ¿de dónde cojones vienes? ¿Que a mí qué me pasa? A mí no me pasa nada, tú sabrás lo que me has hecho. Yo te estoy gritando, perdona, no te estoy gritando, no exageres que yo no te estoy gritando. ¿Os acordáis de Antónico? Porque estoy empezando a copiar cada pulso y cada coma, ¿eh? Ah, que ha llegado a tarde de 15 minutos, entonces que ellos sin gilipollas me he quedado una mierda. Que a mí no le pasa la cámara y teléfono, pero pa' mentira. Llego a tarde de 15 minutos, pero linda, ¿qué estás hablando? A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Pero por qué quieres mi teléfono? Si tú tienes un teléfono, te estás poniendo nervioso, algo esconde. Dame el puto teléfono. ¿Con qué coño estabas hablando? Ana, trabajo, Ana, trabajo, Ana, trabajo. 27 llamadas de esta tía. Y la última llamada, 46 minutos. Mira, Lolo, tú me ves mi cara y es que yo me chupo el dedo. Tú te estás tirando a esta tía. ¡Víjame a fuera! ¡Coño, padre! Mi compañera del curro, tía, soy informático, hablo con ella, hostia. Mira, yo así no quiero seguir hablando contigo, ¿vale? Si quieres, hablamos mañana. Si quieres, me llama al fijo, porque mañana hay un teléfono móvil. Bueno, a lo mejor tú no vives con mi casa. ¡Eso, ¿eh? ¡No tienes que ir con la mano de Lolo! ¡Gilipoña! ¡Eso es una mierda! Al día siguiente, le regalé un teléfono a Lolo y todo fue como antes. Y a las tres semanas me dice, tía, ¿qué te pasa? Yo no. Me dice, tía, ¿cómo? Me dices que te pasa nada. Y yo sé que en el fondo te pasa algo. ¿Me recuerdas tanto a Antonio? Digo, ¿qué has dicho, Lolo? Miren, pobrecito, es Lolo. Lo primero que tenía en la mano fue el teléfono nuevo que le regalé. Cogí el teléfono y se lo volví a romper. Y Lolo me dejó. Porque Lolo sigue estando aquí. Y Lolo no aprendió a esperar. Y me dijo, ¿por qué te quiero o me voy? Porque me estás cobrando facturas que no son mías. Cuando Lolo me dejó, yo me vi con esto, que no le gusta guay, ¿eh? Con una chaqueta que me quito y me pongo como yo quiero. Me dio un asco parecerme al ser que me jodió la adolescencia, que tuve que ir a traer a terapia. Digo, ¡bueno, Mari Carmen! ¡No, Mari Carmen! ¡No, Mari Carmen! ¡No, Mari Carmen! ¡No, Mari Carmen! ¡Esto es una cosa! ¡Que son bonitas! ¡Que he perdido el hombre de mi vida, Mari Carmen! ¡Que si me ha ido un donete! ¡Col! Cuando Mari Carmen y otras mujeres llegan a hombres que me acompañan en este camino, me explicaron por qué Lolo no era el hombre de mi vida. Que la persona de mi vida estaba mucho más cerca de lo que yo creía. Digo, Mari Carmen, que la persona de mi vida está más cerca de lo que yo creía. Pero Mari Carmen, si yo a Lolo no me ha costado. Que ha estado cerca de mí, que no puede haber otra persona más cerca que Lolo, hija. Tú te vas a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me invento las cosas, Mari Carmen. Cuando Mari Carmen me la da a esa persona, digo, ¡coño, Mari Carmen, cómo se parece a mí, eh! Digo, que tengo una admiradora secreta, una admiradora secreta que... Y te la había presentado. Y el de que me la presentaron me pusieron un espejo enfrente. Y fue duro cuando me encontré con mi banda, que yo no lloré ni nada. Porque nunca me habían educado a mí, a quererme a mí. Y en esa terapia de sanación me fui a El Salvador y me volví a enamorar. Y me estuvo al compañero de Iván, de un tío que lo primero que me dijo es, yo sé que estoy aquí y yo no quiero estar aquí. Y voy a hacer todo lo posible por no estar aquí. Digo, mira este, con el acento salvagoreño latino, ¿eh? Sabesito, ¿eh? Que me quiere conquistar, gilipollas. Pues me conquistó. Que agarré maletas y me fui al Salvador. Digo, esto sale mal seguro. Porque a mí Antonio me decía muchas frases que me rebotan la cabeza así como que cuando me dice... Bueno, me decía mucho, bueno, como no te quiero, no te va a querer nadie. Coño, es verdad, ¿eh? Como yo me quiero, no me va a querer nadie, ¿no? Porque además, mis hijos no me pueden querer como me quiero yo, ¿eh? Y mira, que mis hijos me quieren. Y yo con Iván me he dado cuenta que el amor de verdad, ese no duele. Yo con Iván nunca he dejado de hacer cosas por amor. Al revés. He sumado tantas cosas en vida que estamos creciendo juntos. Pero no juntos en el mismo camino. Porque más con los grandes que somos iríamos así, ¿sabes? O sea, tengo mi camino, él tiene el suyo. Vamos juntos por un sendero de vida con nuestros dos hijos, con nuestros perros, con nuestros proyectos de vida, este y otros más, de prevención de violencia siempre, que nos gusta a nosotros eso. Coño, de verdad os lo juro que me he dado cuenta es que el amor de verdad nos duele. Y yo discuto con Iván todos los días. Somos tan diferentes como el océano que nos separa. Pero cuando discuten, no impones, no gritas, no cedes. Por eso nuestras conversaciones son más largas. Porque hay que encontrar puntos de unión y de acuerdo, que nadie pierda, ¿no? Y otra frase que me dijo Antonio era, cuando todo va bien, siempre la acabas cagando. Y le digo al Iván, cada rato, Iván, tú me vas a dejar, tú me vas a dejar. Yo lo que voy a decir, se te va a hacer el Antonio en código salvagoreño. Yo me voy a poner esta mera, no me voy a enterar como yo era antes. No, te va a poner como Lolo. Y yo como Antonita, que la tengo más fresca de él. Y me va a acabar dejando. Y me dice Iván, yo creo que lo nuestro va bien, porque según decían mis ancestros mayas, digo, ¡Ah! ¡Dos metros muertos! Y una vez provería maya que telecolonizo, anda guapos. Que aquí la española soy yo. No me mireis, no me mireis así. La colonización fue en 1492, ¿no? Colonizamos oro, pero actualmente, a través de la cooperación, la ONG, pues colonizamos ideas, recursos naturales, matamos a activistas como Berta Cáceres porque la han matado a nosotros, por nuestro silencio, asesino, cómplice, la hemos matado. Nos seguimos callando. Yo lo reconozco. Yo colonicé el propio maya de Iván. Digo, dámelo a mi, coño. Que me lo llevo para Córdoba, para todos lados. Bueno, luego te lo colonizo. Según decían los ancestros mayas de mi compañero de vida, cuando dos corazones están cerca, la lengua que ocupan es el susurro. Pero si dos corazones están lejos, tienen que gritarse porque no se escuchan. Y lo que ha pasado es que esta tarde ha sido una hostia. Yo he gritado aquí arriba cuando he hecho de Antonio o de Antonita. El resto del tiempo lo que he hecho ha sido proyectar la voz. Por tanto, estaba susurrando. Vuestros corazones y el mío estaban muy cerca. Porque yo lo agradezco porque así hago terapia, pero por eso tengo maricarme que me hace rebaja, ¿eh? Mi idea era de contaros esto en el monólogo y de dedicarme con pasión a esto que hago. Es porque me hubiera encantado que en mi instituto, con 15 años, me hubieran dicho que esto es una mierda. Y que el amor de verdad, el auténtico, ese amor, pues no duele. Muchas gracias. Aplausos 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 Onde más, sino que me ha encantado, me ha encantado. Creo que ha sido la guinda de oro, o como se llame, de la tarde que hemos hecho aquí tan buena. Aplausos 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 Yo voy a hacerte sobre todo la valentía, la valentía de contar en primera persona todas estas cuestiones y la manera no solo didáctica que lo haces, sino divertida. Creo que es un plus a toda la difusión que estás haciendo y que nos hace falta. Nos hace falta no solo que lo cuentes a la gente que tiene 15 años, sino que lo cuentes en una institución como esta que impone y muchas veces a la fuerza. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Yo también te quería decir una cosa. Yo me llamo Isabel y hoy has ayudado a Isabelita. Porque tuve una experiencia. Muchas gracias, Karina. Alegro mucho porque todo lo que es mejor afuera que adentro, que adentro se hace, se pudre. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo te quiero dar las gracias y quiero decirte que me he emocionado un montón. Pero un montón, un montón. Y mira que yo he visto ya el no solo, no sé cuántas veces lo he visto. Y me he emocionado, pero un montonazo. Muchas gracias. Gracias, Karina. ¿Tú sabes dónde yo creo que está conterada la mayor fuerza de lo que tú haces? A mí me ha recordado, entre otras cosas que no me tocan ahora decirlas. Pero hay una película que yo creo que es una de las mejores que yo he visto en mi vida y a la vez la más horrible que he visto en mi vida, que se llama Human Tráfico. Que habla del tráfico de seres humanos, de mujeres y de indios, con fines de explotación sexual y demás. Y es una película en la que en ningún momento se ve ni una sola rofetada, no se ve ni una sola violación, no se ven los golpes. No se ve lo que estamos acostumbrados a ver, que ya nos impacta menos. La fuerza está en imaginarnos y en darnos cuenta de ese contexto. Y a mí también me ha emocionado y también me lo ha hecho pasar mal, riendo, pero con una gran fuerza. La verdad que yo te he ido en la buena igualmente. Gracias. Matizaría yo creo que tampoco. Es verdad que yo creo que he dicho una frase que es fantástica, que un hombre que es capaz de hacer esto a una mujer no puede ser nunca un buen padre. Y es verdad que hasta nosotros todavía no resistimos a aceptar esa idea. De todas formas creo que en esos colectivos igual no todo el mundo es igual. Y a lo mejor veo que a lo mejor hace falta ese extremo, el que diga eso o el que diga que la justicia realmente da la razón a ellos, que tampoco es así. Pero a lo mejor en un momento dado para evitar, haga falta todavía esa exageración o ese llevarlo al extremo para darnos cuenta de los problemas. Yo solo te digo, con todo mi golpe... Porque de eso ya tenemos nuestro trabajo, pero está bien denunciar cosas. Sí, yo no lo entiendo en ese extremo. Que no estoy hablando por mí. Son miles de casos de mujeres torturadas por la justicia en España y hay que nombrarlas así. El que la hagan bien, 5.000 casos, pero con 10.000 mujeres la caguen, hay que decirlo, cielo. Porque si no, los jueces... Yo quiero ir a dar mi monólogo... Mi monólogo quiero hacerlo con jueces, quiero hacerse silencio con policía, quiero ir con la guardia civil, he dicho de ir hasta gratis y no me llaman. No me llaman porque no quieren que les toque y les diga, caballero, señora, esto, bájese un poco. Las tienen enfrente a mujeres. La que salió en Salvados, la que salió en Salvados, la jueza, la vieron, hay que poner nombre y apellido. Salió súper bien con un discurso muy bueno. En Barcelona dejó a varias mujeres sin hora de alejamiento. Y van a disculpar, en ese programa se levió dos momentos de lenguaje corporal, como el que me está leyendo ahora mismo que estoy muy enfadada cuando lo digo, que era de, oye, podemos parar si quieres. Una frialdad, eso no se hace, tía. En la justicia de las mujeres, el hay salida, hay salida a un infierno, ¿eh? Porque es terrible las cosas que han ido en cuenta. Digo, pero tía, no he escuchado yo un buen caso todavía. Lo he dicho antes, que es verdad, que el aparato de la justicia, se están haciendo reformas para enfrentar humanistas y evitar la doble disminución que hay. Eso es, eso es. Porque ese camino es largo y tan horrible como el anterior. Es que creo que hay otra cosa más básica, incluso dentro de la justicia. Hay una frase de Yukio Mishima que creo que lo resume muy bien. Nos educan para ver lo que tenemos que ver. Y mientras eso no cambie, esto es un drama. La ley es buenísima. Entonces, las mentes no se cambian a golpe de decreto. Y esto, yo creo que los de derecho, y ahí me parece un drama absoluto, esto, Marisa, no se cambia, solo sí. Y en las facultades sigue sin haber una transversal de género, sigue sin haber una serie de cuestiones que son básicas. No sé, yo le he dicho que probablemente se denuncia, llevada al 100 palestemos, es necesaria. Es que los feministas tenemos que ir por delante, posiblemente porque seamos listas. Para que la gente conozca el síndrome de la nación parental. Es una nación básica. Que la gente conozca el SAC. Hay que animar a que los varones también se hagan feministas, porque serán listos. Claro. Pues bueno, animámonos. Yo de todas formas tengo, yo lo sé, yo tengo gente, yo también soy profesora y yo creo que, ¿verdad?, que quedan muchas cosas, pero yo también creo que hoy también es el día de decir que también hay chavales, que aquí tenemos un montón, y todos los que están aquí, pero que ellos no son los únicos, es que son chavales de otra manera ya. Estos tienen otra pasta ya, por lo menos tienen otra vitalidad. Yo creo que eso también hay que decirlo, porque... Claro que sí. Hay que siempre volver a ese punto, porque si yo no haría el monólogo. Si yo, si eso no fuera así, que las cosas han cambiado, yo no me degastaré como estoy degastando. Yo creo que, si voy al instituto, porque creo que hay chavales que pueden girar. Sí, sí, sí. Y te dicen además cosas como, maestra, el de Jaén al final, decir, oye, no el de Jaén, pero otro. Porque yo me veo como Antonio, ahora que hago, maestra, y yo, hostia, pues qué bien que tengas como Antonio, ¿cuántas años tienes, criaturas? 15, coño, qué bien. Vas a iniciar un camino antes que cuando tengas 40, ¿no? O sea, las cosas claro que están cambiando, pero que nos está costando, que nos estamos dejando mucha la piel en el camino para que esto vaya avanzando. Y que yo les digo, yo me ofrecio gratis hacer esto a la institución, a la parte más fría, y no quieren, no quieren, no me quieren, no me quieren a mí. No me quieren, pues porque les digo lo que les duele. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá que las feministas más adultas nos reconozcan a las jóvenes para que las jóvenes reconozcan a las adultas y hagamos actos seróricos así de bonitos. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.